¡Hola! Vamos a empezar otro live stand, otra cosa distinta. Porque no podemos parar quietos y solamente podemos hacer cada vez una cosa distinta, pero bueno. Vamos a jugar Vanisher, porque es un juego que me lo compré cuando salió, lo jugué una vez, murieron todos mis aldeanos y ya nunca jamás lo volví a tocar. Y digo, me apetece construir ciudades o algo así, pero en Cities Skylines no están haciendo nada más que sacar DLCs a casco porro. Y a ver si en las rebajas de verano o algo cuando salgan me compro los DLCs de Cities Skylines, porque ahora mismo no puedo. Así que, Vanisher, que es básicamente un constructor de ciudades también, pero se parece más al Nomoria o al juego este que había que dejaron de desarrollar Towns. Algo similar, en el que no manejas activamente a tus ciudadanos. Estoy desalucinándonos a hacer esto y ya lo harán cuando ellos puedan. Pero bueno, como la música está muy alta, vamos a empezar. Espero que... ¡Uh! Tenemos que poner el nombre a la ciudad. ¡Oh, oh, oh! Y tipo de terreno y todo eso, y condiciones para comenzar. Básicamente es... Como un... Ya digo, constructor de ciudades, pero en la época de la colonización, o algo así americana, o por ahí. Medioedad media. Así que eso, ciudades en plan medieval. Nombre de la ciudad. Hay que pensarlo. Mapa... Generar... Una semilla. Esta me gusta. Tipo de terreno. Valles o montañas. Es difícil. Este juego es bastante difícil. Y solamente he jugado una vez. No me acuerdo de absolutamente nada. Y vamos a ir... A ciegas a ver qué ocurre. Qué es lo peor que puede pasar. Seguro que no mueren todos mis aldeanos. Pero, en principio, valles. Está solamente en inglés. Tamaño del terreno, pequeño, mediano o grande. Mediano. Esto va a dar igual, creo. Clima. Básicamente esto es agradable. Esto es normal. Y esto es clima duro. Y el clima ya es duro, porque cuando es invierno la gente se te muere como si fueran chinches. Pongámoslo en estándar. Desastres, claro. Porque es lo peor que puede pasar. Y condiciones medio, fácil o difícil. Medio. En principio todo en medio. Si eso ya... Lo ponemos en difícil para que se muera todo el mundo. Nombre de la ciudad. Sugerencias para el nombre de la ciudad. Puedo poner un nombre al azar. Crucumontis. Están sin traducir el juego, pero tampoco hay que entender mucho. Aumsvilla. Arista. Gulfport. ¿No hay nombres normales? Eso. ¿Ahora cuánto duramos? Pre-Eurovegas. No, esto no va a ser Eurovegas. Esto es en América. No es Eurovegas. Es América Vegas. Es una cosa nueva que no existe. Y nos la acabamos de inventar. Pero eventualmente quiero volver a Cities Skylines. Pero quiero pillarme alguno de los DLCs. Han puesto un DLC de parquecicos y podremos crear nuestro propio Yellowstone. Pero eso eventualmente. Más adelante. ¿Algún nombre leste? ¿Algún nombre leste? Lepe. Fantástico. He tenido que tomar una decisión ejecutiva. Vamos a crear el pueblo de Lepe. Así que eso. Porque mis aldeanos van a ser todos tonticos y así por lo menos tenemos alguna excusa. ¡Bien! ¡Maravilloso! ¿Dónde estamos? Tenemos un lago al lado. Y eso es bueno. Es grande. A lo mejor lo tiene que dejar en pequeñico. Pero bueno. No importa lo grande que sea el mapa. Que yo sepa no vienen a atacarme nadie. Lo importante es el clima y eso es malo. Vale. Cosas que recuerdo. Está el tiempo en lento. Vale. Lo puedo poner en pausa. Antes de nada. Creo que el sonido podría estar un poquito demasiado alto. Así que voy a bajarlo un pelín. Dejarme un segundo. Porque antes he estado probando y el sonido definitivamente creo que está un poco alto. Pensaba que no iba a haber música ni efectos durante el juego. Algo sí que habría. Pero esto se oye ahí de fondo. Y es demasiado alto. Bajémoslo tal que así. ¿Mejor? Así por lo menos no va a ser tan estridente. Pero sí. Ese oye ahí. Deben estar. Estamos en la época medieval. La gente creía en leyenda y esas cosas. Están algún grifo. Las sirenas del lago. Están intentando conquistarnos con sus cánticos. Pero no. No caeremos en la trampa. Vanisset no es como faraón en César. Pues es parecido. ¿Qué tenemos? Me han dado recursos para empezar. Madera. Bueno, madera para fuego. Madera normal. Piedra. Comienzas con cosas. Comienzo ya con un sitio de almacenaje. Así que eso es bueno. Tenemos patatas. 1800 patatas. Parecen muchas, pero no te creas. La gente se va a morir de hambre muchísimo. Pero antes de empezar es importante saber a quién tenemos. ¿No tiene nombre la gente? Dalin. Winifer. Erwin. Chiquillos. Edad 1. Es hermoso para tener solo un año. Edad 0. Guaymon. Hay que empezar a conocer a los ciudadanos porque tendremos que empezar a echarle la culpa de todo. Raeline. Puedo cambiarte el nombre. No comprendo. Dos años. ¿Cómo funciona la edad en estas cosas? 19. Aquí la gente se moría a los 25 años, ¿no? Más o menos. Así que... Oh. Puedo centrar la vista en la selección. Seguir. ¿Qué estás haciendo, Dalin? Nada. Maldita sea. No te pagamos para que no hagas nada. No, pero está en pausa. Tiene 0 años. Sí. Está recién nacidico. Pero te dan unos cuantos aldeanos para comenzar. Y luego les puedes poner trabajo en esas cosas. Salvaro. Perling. Frim. Clase de nombre es ese. Ya los iremos conociendo. Dean. Amelia. Nora. Pero bueno, hay que darle instrucciones de cosas que hacer a la gente. Y tenemos ya una zona de almacenaje. Pensaba que tendría que construirla, pero no. Así que cosas que me van a hacer falta. Casas. Y alguna forma de conseguir alimento. Eso es más o menos lo más importante. Primero. Casa de madera. ¿Cómo queremos construir nuestro pueblo? Ya que está la gente sin hacer ni el huevo. Podríamos hacer que recolecte. Vamos a recortar unos cuantos árboles. Queremos tener vistas al lago. El lago va a ser importante. Así que a lo mejor deberíamos despejar todo esto. Tenemos, parece que, piedra. Y unos cuantos ciervos o lo que sea por ahí. Pero tenemos sitio para la expansión. De todas formas el pueblo seguramente será pequeñico. El problema que tiene este juego y la dificultad es que la gente... No consigues que nazca suficiente gente. Y entonces se te muere la ciudadanía de vieja. O si nace demasiada gente te quedas sin comida y se mueren de hambre. O si no llega el invierno y se mueren de frío. Aquí se mueren todo el mundo. ¿Un pueblo sin iglesia? No. Un pueblo sin bar. ¿Qué es esto que tenemos? Un pueblo sin bar. Aquí los pueblos funcionan de una manera y solamente de una manera. Primero se construye el bar. Y entonces alrededor del bar se empiezan a construir las casas. De repente empiezan a aparecer. Nadie sabe muy bien cómo ni por qué. A ver. Tenemos una zona de almacenaje que ya tenemos. Tenemos el mercado. Puesto para el mercader. Todas estas son cosas que no... Tenemos un lago muy hermoso aquí. A lo mejor podríamos depender de los peces para empezar. O a lo mejor irnos a cazar al bosque. Pero lo que quería decir... ¿Cómo dijo recolectaba cosas? Esto es deforectar. Vamos a hacer hueco. Ah, perdón. Esto es el edificio. Esto es para cortar. Árboles. Vamos a... Estos cuatro árboles de aquí abajo me han gustado. Pero vamos a hacer un poco de hueco por aquí al lado. Y tal vez por aquí. Que la gente se hinche a cortar. Y puede que mientras tanto pongamos a construir una casa también. Esto se giraba... Así. Vale. Creo que podemos hacer una plaza central. Estoy pensando en organizar una plaza central aquí. El edificio principal va a ser el granero este. Que tenemos aquí. Y las casas podrán... Vamos a construir algunas casas aquí al lado. En principio... Dos. Y luego ya construiré más. Pero no puedo hacer que la gente haga demasiadas cosas a la vez. O si no... Si no, no hacen nada. Es el problema de estos juegos. Como los... Personajes hacen lo que quieren cuando quieren. Tienes que... ¿Tú no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás haciendo nada? Ah, ahora. Les cuesta... Seguir. Espiaremos a... ¿Cuál eras tú? Winifer. Corta árboles. Por Dios. También debería quitar algunas piedras. Pero por ahora no me molestan. Tengo algo de piedra. Me han dado bastantes cosas para empezar, creo yo. Pero no estoy seguro. Y... Importante va a ser una forma de conseguir fuego también hacer. Pero cuando llegue el invierno... A ver. Creo recordar... Que había alguna manera... De ponerme cosas aquí arriba en la interfaz. El mapa... El mapa me va a dar igual. Estamos en el lago en todo el centro. Hay otro lago por aquí. Ligeramente más mejor. Al máximo. A lo mejor podríamos... Crear dos ciudades rivales. Una aquí. Y otra en el otro lago. Y se pelearán todos los meses. Para ver quién consigue... Los mejores pescados. Y podremos hacer... Tener pescadores. Que se dediquen nada más que ya digo... A potenciar la rivalidad entre los dos pueblos. No sé si es viable. No sé si voy a poder hacer que sobreviva un solo pueblo. Intentar crear dos. Va a ser mucho. A ver. Roles que tengo que poner de la gente. Esto no me hace falta. Caminos no me hace falta. Me hace falta... Estadísticas de la ciudad. Me hace falta eventos. Para ver cuándo muere la gente y todas esas movidas. Y trabajos a los ciudadanos. Profesiones. Esto lo voy a poner por aquí arriba solo por llevar la contraria. Tenemos en principio... Trabajadores estándar. Tengo que poner a gente a construir. Por ahora pondremos a dos constructores. Puedo tener un máximo de cuatro constructores. Pero por ahora... Voy a... Quiero que la gente me limpie rápido el bosque. La velocidad por ahora la voy a poner en lento. Porque no me acuerdo de nada del juego prácticamente. Me acuerdo de cuatro cosas que hay que repartir roles. Pero seguro que se está olvidando algo ya. Los mercados no me acuerdo ni cómo funcionan. Pero ya lo veremos. Y... Tengo once ciudadanos. Oh, no. Once adultos. Cero estudiantes. Y siete chiquillos. Vale. Somos dieciocho tíos aquí. Maravilloso. Estupendo. Y estamos en primavera. Así que tenemos todavía tres... Casi todo el año antes de que llegue el invierno. Pero el invierno siempre es duro y siempre es lo peor. Tienes que conseguir comida a casco porro. Y tienes que conseguir... Tienes que conseguir... Abrigo y fuego. ¿A qué pueden estudiar? No lo sé. Supongo que a los roles más... Profesionalizados. Como clérigo. O... Herbalista. O... Pescador. ¿Podemos hacer una escuela de pescadores? Espero que sí. Porque el lago será el centro de la vida en el pueblo este, seguramente. Wow. No siguen estando los efectos muy altos. Me lo sigue pareciendo. Me está... Luego en el vídeo a lo mejor se oye más flojo. Pero me parecería como esto muy alto. Pero soy ahí nada más cortando árboles. Voy a bajarlo un poco más. Es paranoia mía, pero... Pero no mucho más. Que tiene los efectos bastante altos el juego. Así. Ya no más. No se ha notado. No se ha visto. Maravilloso. Mientras tanto, tengo que ver quiénes son mis constructores. ¿Quiénes son mis constructores? ¿Dónde estáis? Si le doy aquí, puedo... Chiquilla, ponte a cortar árboles. Seis años, mucho me parece. Mira cómo era el chiquillo de un año nada más. Y el de cero. Que eran grandismos. ¿Dónde están mis constructores? Tengo alguna forma de ver... ¿Quién está asignado a cada rol? Tendremos que empezar a... Oh, mira. Helmerson se ha convertido en adulto y está trabajando como... Trabajador estándar. Esto es la felicidad... No, esto es la salud de la gente y esto es la felicidad de la gente. Aparte... ¿Hay nubes? Y 47 grados... Será Fahrenheit, ¿verdad? Porque Celsius... 47 grados en primavera... Siendo honestos, estamos en primavera y hacen casi 40 veces, pero... ¿Hay alguna opción para cambiar... Los grados en Celsius? Perfecto, menos mal, maravilloso. No quiero grados alienígenas, estos que utilizan los americanos que nadie comprende. 8 grados, vale, hace fresquete. Aquí puedes poner máquinas de KitKat como en Zim Hospital. No lo sé, pero se supone que hay mods para el juego. Tal vez haya algún mod para poner máquinas de KitKat. O eso espero. ¿Dónde están mis constructores? No sé qué están haciendo. Vamos a poner cuatro, a ver si aparece alguien. Las casas estas están sin construirse, gente. Tenemos... Nos faltan... Troncos, si tenemos aquí troncos a casco, porro. Tenemos 260 troncos. Está esto casi lleno y estoy cortando un millón de árboles. No sé cómo podía hacer que mi gente hiciera los roles a los que están asignados. Asignar trabajos... No, eso es lo que estoy haciendo. Por ahora, aumentar prioridad. Aumentarme la prioridad de esto, ¿no? No sé para qué sirve aumentar prioridad. Básicamente voy a ir dando palos de ciego a montones. ¡Ah! Por fin. ¿Quiénes son mis constructores? ¿Dalín? ¿Earnelo? ¿Earnelo? A ver si aligeras. Que mira... Dalín. Corre mucho más que tú. Y... Amelía... No, los que están sin asignar ningún rol pueden hacer lo que quieran. Y ahora parece que todo el mundo se ha querido poner a construir. Salvo mis constructores. Y tenemos una chiquilla mirando ahí al infinito. Mirando a los árboles. Porque... No lo hemos contado. Pero el giro del guión de todo esto es que en realidad no estamos en la época colonial. Sino que esto es como la película del bosque. De... Del Mnams... Del... Samal... Nunca sabré pronunciar el nombre del tío este. Pero sí, la película del bosque. Del Saimalan. O Saimalan... ¿Cómo se llame? Y en realidad estamos en la época moderna. Pero estamos... Hemos construido una civilización en plan antiguo. Sin decir solo a ninguno de los chiquillos. Y los chiquillos de vez en cuando se quedan mirando al bosque inquietados. Porque no saben si va a salir... El coco. Míralo. Y están... Haciendo apuestas entre ellos para ver quién consigue acercarse más al bosque. Pero tienen todos miedo de meterse al bosque. Por si les come... El... El monstruo del pantano. En este caso va a ser el monstruo del pantano. Ya que tenemos a mirar el pantano aquí al lado. En lugar del bosque va a ser como el bosque pero con el pantano. Los chiquillos míralos. Intentarán acercarse al pantano y no sabrán si saldrá el monstruo del pantano o no. Y les cogerá por la pierna y les meterá. Y nunca se volverá a saber nada de ellos. ¿Qué clase de animal es este que hay aquí? Ah, no, coño. Es una seta gigantesca. Y pensaba que era un ñu o algo. Vale, mira. Tenemos casas. Hacen falta casas para que viva la gente. Y aparte para que... Eso. Y... Y... Que nazcan más chiquillos. Así que eso. Y también nos va a hacer falta para refugio y fuego y esas cosas. Para el calor. Para la temperatura. Por cierto, ¿cómo vamos? 14 grados. Maravilloso. Hemos agotado la capacidad del almacenaje. Debería haber sido inteligente y haber puesto más almacenaje ya para empezar. Si solamente... Me supiera manejar. Si aumentamos esto, no puedo. Puedo quitar... Uh, podemos hacer un pozo. Uh, y así podremos amenazar también a los chiquillos con tirales al pozo. Solo digo, ya digo, cosas para traumatizarlos lo más posible. Pero nos hemos quedado sin almacenaje. Podría construir un par de casas más ya que tenemos... Madera mientras tanto. Esta será la calle principal. O por lo menos una de las mitades de la plaza. Luego puedo poner otras casas aquí. Al contrario. Y esto será la plaza. Donde vivirá... La gente. No sé si las he puesto de verdad enfrentadas la una a la otra. Creo que están... Oh, Dios. ¡No! Está un cuadrado mal puesta. ¡Qué vergüenza! Oh, Dios mío. Tendremos que vivir con ello. ¿Por qué? Un momento, ¿no? Es que el dibujo aparece cada una... Oh, Dios mío. Son cada una de su padre y de su madre. No, no es exacto todo. Yo creo que está un cuadrado más para allá. Ya veremos. No me importa. No me está afectando. Aunque un poco sí. Deberíamos quitar... Recolectar también algo de piedra ya que estamos. Podría haber cogido esto de los recursos para empezar. Alá, quitarme unas cuantas piedras. Esta la vais a dejar. Esta piedra... A lo mejor podemos hacer una estatua de ella. Es grande y hermosa. Pero algunas de estas son decorativas. No me disgustan. Uh, esto puede ser un recurso distinto. ¿Esto qué es? No puedo verlo. Recolectemos algo. Pero a lo mejor podría ser algún mineral. Parece distinta a la roca. Pero ponedos a picar piedra. Maldita sea que estéis aquí haciendo el vago. Cogedme unas cuantas. Pero dejad unas cuantas que siempre quedan bien ahí en la orilla. Del mar. Del lago. Son cada uno de un tamaño distinto. Eso no se puede aceptar. Lo que no estoy teniendo en cuenta es la comida. Y eso es un gran problema. Necesitamos producir comida. Tal vez podríamos hacer unas cuantas granjas. O... Criar animales. O pescar. Que tenemos el lago. Y lo tenemos aquí muerto de risa. Creo que... Ay, a lo mejor tendría que haber dejado un hueco aquí. Para hacer una calle que llegara. Y tuviera acceso al puerto. Pero vamos a tener puerto. El famoso puerto de Lepe. ¿Aquí lo queréis? Pues tomar puerto. Venga. Y mis trabajadores. Mis constructores. Voy a tener que poner más constructores. Se ha vuelto una prioridad. Tengo solamente cinco tíos. Vamos a dejar cinco. Recolectando y eso. O sea, seis recolectando y cinco trabajadores. Que las casas poco a poco se van a construir. Pero debería darle prioridad al puerto. Que no tenemos ahora mismo la comida lo mejor del mundo. También debería construir caminos para que la gente ande más rápido. Porque la gente anda pisando huevos. ¿Podemos crear el hundimiento del Prestige? No lo sé. Habrá que buscar mods. A lo mejor puede haber algo. Pero en principio ya digo... Oh. El símbolo este es que la gente tiene frío. Que estamos ya a finales de primavera. Se ha pasado el tiempo volado. Del primer año. Pero hace falta comida. Me va a hacer falta comida. ¿Qué es esto? Tenemos poca madera para fuego. Ok. Para recolectar madera para fuego era especial. Había un edificio, me parece. En alguna parte. Que definitivamente sé dónde está. En la que... Esto es. Utilízalo para cortar troncos y convertirlos en madera. Pero en madera para fuego. Vamos, en leña. Y habrá que ponerlo en el inquietante bosque. Probablemente maldito. Así que... Tal vez por aquí arriba. Que mire hacia el resto del pueblo. Lo podemos poner aquí en su rincón especial. Podemos ponerlo por aquí. Pero está un poco alejado del pueblo. La gente va a tardar mucho en llegar. Habrá que construir un camino. Vamos a construirlo aquí detrás. Tendremos que retirar unas cuantas piedras. Pero no pasa nada. Y hacemos un camino que lleve para aquí abajo. Y lo conectamos por aquí atrás con el puerto. Y ya está. Tenemos el centro neurálgico de toda nuestra operación aquí. Que ya digo. A lo mejor construirlo así tan abierto no es una buena idea. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si aquí no se va a morir nadie seguramente. Pero tenemos poca madera de leña. Y hay que hacer leña. Derribar vuestras casas y... Usarlas para leña. Pero me han dado de todo. Pero leña me han dado poquita. Así que leña... Y Dios, Dios. No quedan patatas. Hemos empezado con 1800 patatas y ya no me quedan patatas. Ah, rápido. Que alguien ponga una granja. Vosotros tres vais a ser los encargados de tener las granjas. Van a ser barrios rivales. Estos van a ser los granjeros y estos van a ser los pescadores. Y hay que empezar a construir lo de la pesca rápido porque necesitamos comida. Se me van a morir tan pronto, por Dios. He construido a lo mejor demasiadas casas antes de construir la comida. Es una posibilidad. Rápido. Plantarme patatas. Necesitamos patatas. No sé cómo de grandes... Puedo hacer las... Los cultivos. 5x5. El tamaño más mínimo parece 4x4. Vamos a hacer 6x6. Y creo que puedo hacer aquí un par de cultivos uno al lado del otro. Vaya por Dios. Ah, sí. Pegados. Aunque no sea muy real... Estúpido desnivel. ¡Ah! No es exacto. No puedo vivir conmigo mismo. 6x5. ¡Ea! Menudo... No lo puedo soportar. Vale. Ahora. ¿Cómo decidía aquí? ¿Qué queremos plantar? Queremos plantar... Joder. Eh... Planky. Las... Calabazas. No sabía que teníamos semillas de calabaza. Y trabajar aquí. No. Trabajar. Sí. ¡Uh! ¡Uh! Y vamos a poner a alguien. ¡Uh! A trabajar aquí. Ok. ¿Qué significan estos dos números? Ah, vale. Puedo poner la gente que está en esta profesión aquí. Vamos a poner a dos. A plantar. Y a recolectar. Y asignarlos a esta granja. Pero aquí no está asignando a nadie. Pongamos a dos a que trabajar aquí. Y creo que de esta forma activo que trabajen aquí. Eso espero. Ya veremos. Límite de comida a 5.000 parece razonable. He creado el segundo cultivo, pero me gustaría tener distintas variedades. No me gustaría solamente poder plantar calabazas. Así que me parece que esto lo voy a eliminar por ahora. Con un cultivo tenemos por ahora. Eso espero. Ya veremos. De todas formas, tienen que plantar todo eso en invierno. Hay que recolectar porque en invierno no crecen las cosas. Tengo dos granjeros. Y supuestamente... Ah, están asignados aquí. Ahora sí están asignados aquí. Tardan en llegar a asignarse. Vale. Hay que dejar eso marcado. Ahora, ¿cómo deshago esto de aquí? ¿Cómo lo elimino? Y hablando todo un poco. ¿No necesitaría algún sitio para que almacenen las cosas? Supongo que lo llevarán directamente al granero. Automáticamente. Oye, ¿y quién tenemos para cortar árboles? Que creo que no tengo puesto a nadie. Los trabajadores normales pueden ser asignados aquí. Perfecto. Pues hay gente. A ver la Aila. Los constructores trabajan aquí. Porque a lo mejor no está terminado de construir. Vale. No está terminado de construir. Había algún botón para eliminar instalaciones. Y creo que es esta. Fuera. Vale. Con una granja tenemos por ahora. O eso espero. Espero que os gusten las calabazas. Porque... O pescar o calabazas. Una de dos. Y... Vamos a poner un par de pescadores también. Que deberían estar asignados a esta instalación de forma automática. Efectivamente. Maravilloso. Hace frío. Sé que hace frío. Este área... No sé si es el área en la que pueden pescar. O el área en la que van a repartir los peces. Pero lo dudo. Imagino que sea el área en la que pueden pescar. Que sea en esta zona de aquí. Que por ahora me basta. Bien. Bien. Y tenemos que empezar a conocer a nuestros ciudadanos. ¿Quién quiere trabajar aquí? ¿A quién necesitáis? ¿Quién va a trabajar aquí? ¿Tú? ¿Lingudi? Eres constructor. Tú no eres... Tal vez debería desasignar a unos cuantos constructores. Ya no me hacen falta. Dejaré un par por si necesito hacer alguna construcción más. Pero han construido las cosas. Bien. Crisis superada. Lo único que pasa es que tenemos... Frío. Hacen 25 grados. ¿Qué frío podéis tener? Por amor de Dios. Pregunta. ¿Podemos cazar estos ciervos que están aquí entregándose básicamente a mí? Con los brazos abiertos. Porque podría ser interesante. La carne para una dieta variada. Hay más felicidad cuanto más variada es la dieta y todo eso. Si solamente están comiendo calabazas... Que por cierto no veo que están siendo plantadas. Podría acelerar el tiempo para que las construcciones... Se hagan más rápido y para que la gente trabaje más rápido y todo eso. Pero hay un problema. Que no me fío. Vamos a recolectar. ¿Podemos recolectar estos deliciosos animales? No lo parece. Pero esa planta sí. Y las setas también. Recolectar setas, gente. Tenemos que sacar algo en claro de todo esto. Todas las malas hierbas que veis también. Y si podéis recolectar este ciervo me gustaría. Por favor. Pero en principio... Para poder... Asesinar a estos ciervos tendré que... ¿Podemos coger esas flores? Ah, es una hierba. Me va a hacer falta una nueva construcción. Por cierto, ¿todo el mundo tiene casa? Creo que sí. Este tío vive solo. O sea, que imagino que sí. Un chiquillo de 11 años viviendo el solo en la casa esta. Si no se le prende fuego mañana... Va a haber que dar, gracias a Dios. Vamos a acelerar la... Vamos a aprovechar para construir caminos. Ya que tengo un par de constructores haciendo nada. Camino de tierra... O de piedra. Por ahora de tierra tenéis suficiente. Puedo hacer puentes luego más tarde. O túneles. Oh, túneles. Aquí tenemos una montañica. A lo mejor podemos excavar en ella solo porque sí. Pero por ahora camino de tierra. Si no gasto piedra... Aunque tengo piedra... Solo tengo 66 de piedra. Vamos a... Poner caminos. Ah... Oh, Dios. Ha ocurrido lo que me temía. Mira, esta casa está detrás por algún motivo de las otras. Esto va a ser lo peor. Mira, qué clase de camino es este. Pero bueno. ¿Ves? Estos sí. Estos están alineados. No sé por qué esta casa la construí más adelante sin querer. Luego la voy a tener que recolocar. No me voy a poder... Aguantar que eso esté así. Pero construyamos camínicos. Para que la gente pueda ir más rápido a las cosas. Así, por ahora. Más o menos. En cuanto los termine de construir que están en ello. Míralo. Mira a nuestros trabajadores. Mira cómo le dan al pico y la pala. Aunque este camino no lo he hecho para nada. Podemos hacer un jardín para esta casa. ¿Quiénes son mis trabajadores? Lynn Woody. Que te he visto antes. Y Winifair. Winifair lleva desde el principio como... Como trabajadora y eso. Bueno, como constructora. De caminos en este caso. Y ya está. Ya nos hemos pasado el juego básicamente. Tenemos para hacer madera. Todavía siguen sin plantar esto de aquí. ¿Tengo semillas para plantar ahí? Porque tengo patatas. Pero yo no veo... Yo no veo que tengamos semillas para poder hacer esto. Seguimos teniendo poca madera. Pero estamos a principios de verano. Ya debería... Hacer más calorcete. No sé si me hacen falta... Creo que hacía falta recolectar semillas. Para poder... El sírpolo del arco de arriba no es para cazar. Sí, pero el de trabajadores. El problema es que aunque ponga un trabajador aquí... No tiene edificio donde trabajar. Así que nada. Para poder tener trabajadores de verdad... Necesito... Tener... Un edificio que es lo que estaba haciendo antes. Y por haciendo... He dicho que existía... Pero no lo he mostrado. Ni lo he puesto a hacer. Ni nada. Pero es que... Aquí están. Producción de recursos... Taberna, ¿eh? 52... De madera. Mina. ¿Dónde demonios está? Había un edificio para cazar. Estoy seguro de ello. Pero no lo veo. Cabina de cazadores. Es el ciervo. Y así podemos cazar ciervos. O lo que sea. Pero ya sabemos dónde está la taberna. Y va a tener un sitio privilegiado. Probablemente en medio de toda la ciudad. Para que la gente pueda venir a emborracharse tranquilamente. Que es lo que nos interesa. Pero aquí podemos crear... La... La esta para cazar. Quiero incrustarla aquí dentro del bosque. Así que habrá que detalar unos cuantos árboles para construirlo. Pero así estará mejor. Integrado con el escenario. No la puedo construir porque... Hay árboles en medio. Pensaba que si construía donde había árboles los quitarían del medio inmediatamente. Pero es que quiero que se ajuste bien. ¿No puedo forzarlo de alguna manera? Tenemos poca comida. Y ya ha empezado a ocurrir lo que me temía. Eh... Más pescadores. No sé por qué no he puesto los máximos pescadores que podía. Eh... Y granjeros... Tengo dos de dos. Maravilloso. Solamente tenemos dos tíos que están para lo que sea. Ah, mira. Pero ya tenemos a gente cortando madera. Diecinueve años. Amelía. Por favor. Madera para el fuego. Nos hace falta. Pero ahora nos hace falta comida. Que es lo que me temía. Así que a lo que íbamos. Vamos a intentar... Sí que están cortándolo. Sí que he llegado a darle instrucciones. De construir el edificio. Menos mal que no lo he intentado poner en otra localización. Ya decía yo. Sí que ocurre lo que yo pensaba. Cortan las cosas que haya en medio. Y entonces lo construyen. Vale. Así podremos disfrutar de estos deliciosos ciervos eventualmente. Están talando para lo de la caza. Sí, ya me he dado cuenta tarde. Oye, los caminos no están construidos, gente. Venga, a ver si nos ponemos al día. ¿Y cómo va la pesca? ¿Pican o no pican? ¿Eh? Carnelius. Que te crees que no te he visto, pero te has caído al agua durante un momento ahí y has flotado. Perling. Winifer. Oye, tú no eras constructora. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has cansado de construir? Por eso está el camino. Por eso está el camino a medio hacer. ¿Eh? No. Link Woody. ¿Tú también? ¿Ya no queréis construir? ¿Quiénes son mis constructores ahora? No puedo mirar quiénes son mis constructores. Ah, míralo. Nora. Y no sé quién más. Porque no hay nadie construyendo esto. Ah, aquí estás. Frim. La gente se va rotando los trabajos así como les sale de los huevos. ¿Estás educado? ¿Quién te ha educado a ti? Si se puede saber. ¿Eh? Alma de cántaro. Míralo. Nos ha salido un listo. Tan listo que no estéis construyéndome la cabina esta. De... Para cazar. Que nos hace falta comida. Por Dios. Ah, nació un chiquillo. Darren. ¿Dónde? No puedo ver... En los eventos... ¿Dónde está Darren? Alguien ha tenido un chiquillo. En la comuna esta hippie que hay 100.000. No. ¿Dónde está Darren? ¿Vive sin casa? No. Está aquí. Carnelius y Amelía. Míralos. ¿Dónde estás Carnelius? Pescando. Y Amelía. Ah, en la que corta los árboles. Fantástico. Buen trabajo. Más chiquillos. Eso significa más comida que no tengo. La salud de los ciudadanos empieza a bajar. Otra boca más para alimentar. Efectivamente. No estamos en el mejor momento para que estéis aquí ahora procreando. Las cosas como son. No está el horno para bollos. Y creo que no tengo forma de plantar esto. Creo que yo muy felizmente puse como para que plantaran esto. Voy a quitar un trabajo. Voy a quitar un trabajo de plantar. Voy a dejar uno por si acaso. Pero creo que he puesto yo aquí felizmente que cultiven calabazas pero no tenemos calabazas. Y os habéis comido todas las semillas de calabazas. Y os habéis comido todas las pipas de calabaza, las semillas de la calabaza o algo. Así venga ahí guiscando cuando no tenéis nada que hacer al principio. O algo así. Mientras recolectaremos este matojo. Porque está en medio. Dios, aquí hay muchísimos ciervos que podrían ser míos ahora mismo y estarme sirviendo de alimento. Y setas. Y otro matojo al azar. Ir a coger cosas por ahí del bosque. Tendremos que echarnos algo a la boca. A coger setas. Porque me parece que nos vamos a morir de hambre aquí. ¿Qué es eso? Eso parece algo. Cogerlo también. A ver si encontramos una calabaza o algo así. Iros a coger setas aquí al quinto pino. A ver si aparece algún oso y nos come. Y nos mata algún ciudadano. Que creo que es una cosa que puede ocurrir. ¿Tenemos pescado? ¿Dónde están llevando el pescado? Aquí viene el pescado. ¿Dónde lleváis el pescado? ¿Lo repartís directamente a las casas? Generalmente los alimentos los llevan aquí al granero que yo sepa. Y luego lo reparten a las casas. Usualmente inventario. Amigo. Por eso no teníamos patatas. Porque es que las tienen en las casas. La gente mira los peces y patatas. De hecho esta ha llevado aquí los peces. Y se los va a llevar a su casa directamente. A que sí que nos conocemos. ¿Ah no? O sí. Mira lo. Qué lista. Nos ha jodido. Sí mira los pescados. Los estoy llevando al granero. Los cojones. A mi casa. Pa' mí. No si. No somos tontos. A que no Winifer. ¿Eh? Que dices. Uh construir caminos es muy complicado. Ahora voy a robar peces. Voy a pescar. Pero no los voy a quedar pa' mí nada más. De verdad. Creo que con seis casas me vale. Hombre. Por fin estáis construyendo esto. Ya era hora. ¿Qué eres Nora? Mira lo. La única que trabaja en este pueblo. De verdad. A los ha hecho como que los dejaba. Y luego se los ha llevado pa' ella. Pero bueno. No tenemos pescado con patatas. Oye. Es un plato. Con eso nos vale. Fish and chips. Somos británicos. Somos inmigrantes de Inglaterra. Estamos acostumbrados a los fish and chips. Así que. Con eso podemos vivir durante una temporada. Por lo menos. Mientras seguiré. Cogiendo todo lo que vea en el suelo. Por si acaso yo que se fueran semillas de algún tipo. Luego sé que me pueden vender semillas para sembrar. Cuando viene el comerciante. Hay comerciantes que pueden venir. Y eso es una cosa que me gustaría hacer. Y para ello. Necesitaba algún edificio. Distinto. Este. Permite. Hostias. El mercado. Guau. ¿Y tiene que estar en el agua? Sí. Pues no sé de dónde va a venir. Si el lago este. Bueno. No está cerrado. Tiene conexión con el río. Pero. La corriente del río no funciona así. Perdona que te diga. No viene el agua del lago. Hacia arriba. Contra corriente. Para unirse al río. Pero vale. Pero. Podríamos crear nuestro centro de comercio. Para que vengan mercaderes. Y nos vendan cosicas. Porque me gustaría poder plantar. Eventualmente. Pero puede que sea demasiado pronto. Para hacerlo. Pero este sitio es ideal. Además está justo al lado. De. De lo que tenemos ya hecho. Le ponemos un caminico ahí. Y se queda estupendo. Que ni pintado. Pero no sé el orden. Oh. También han nacido dos chiquillos más. De hecho han nacido varios chiquillos. Calilla. Raimón. Darren. Y Flosson. Más comida que hace falta. Pero es el lago mágico. Sí. Donde el agua va a contracorriente. De alguna forma. Esto sería bueno hacerlo. Pero no sé si es demasiado pronto. Me pide mucha madera. Mucha piedra. Y mucho metal. Que creo que metal ya no tengo. Tengo justo. Me quedo sin piedra básicamente. Pero podría hacerlo. Ahora. Creo que es muy pronto para hacer el mercado. ¿Verdad? No sé. Pero es que míralo. Es que está el sitio ideal. ¿Tenemos lo de caza? Sí. Tenemos la cabaña de caza. Espero que no sea demasiado pronto para hacer esto. Pero es que el sitio es perfecto. Míralo. En un barrio estupendo además. Estamos dándole muchísima prioridad a la pesca. Pero es nuestro lago. Es de la forma en la que vamos a vivir. Puede que la acabe de fastidiar monumentalmente. Necesitamos trabajadores. ¿Quién quiere cazar? Todos los que puedan. Dos por ahora. Tengamos a un tío ahí que haga lo que quiera. Pero mira el rango de caza. Sé que cabrones los ciervos. ¿Cómo lo saben? Se han ido justo de mi rango de caza. Estúpidos e inteligentes ciervos. Ya volverán. Puede que vaya a morir ya. Creo que no tenía que haber construido eso. El mercado antes que la taberna. Estamos locos. Pues tienes razón. Había olvidado la taberna. Tenemos que organizar bien nuestro pueblo. Por favor. ¿Dónde está la taberna? Pero ahora sí que no tengo madera. Va a hacer falta recolectar. Y no tengo gente disponible para recolectar mucha. Tengo a uno nada más. Que va a estar por ahí con el hacha como los locos. Que luego a lo mejor se vuelve loco. Y empieza a asesinar a la gente. En plan Jason. Pero... Podemos cortar unos cuantos árboles de por aquí por el lado. Esta zona no la podemos apropiar. Y que el bosque esté por arriba nuestro. Porque creo que hace falta bosque para que cacen los cazadores. Uh, aquí están los ciervos escondidos. Míralos. Y nos podemos hacer con un poco de piedra y todo lo demás. Pongamos a... Matar árboles a la gente. Vamos a coger... Por aquí un poco. Por ahora. Que vaya con su hacha. Quien quiera ser que sea nuestro loco del hacha. Que siempre tiene que haber alguno en los pueblos. A... A empezar a talar por aquí. Y por aquí no quiero talar mucho para... Tener madera cerca. Aunque en realidad creo que no coge la madera de aquí. Simplemente coge madera de aquí. Y la convierte en leña. Para el fuego, vamos. ¿Estamos construyendo esto? Maravilloso. Tengo menos trabajadores. Tengo poco gente. El mercado ha sido... Un proyecto... El cual... Ha sido demasiado pronto hacerlo. Vamos a ponerlo en pausa. Esto ha sido demasiado pronto. 100%. Lo dejamos ahí ya planteado. Como los recursos los gastamos literalmente. Los tienen que llevar físicamente para allá. No los he sacrificado todavía los recursos. Vamos a construir un bar. Y puede que un pozo. Para amenazar a los chiquillos a los que los tiramos al pozo también. Por si no tienen suficiente con el monstruo del lago. Pues también el... Podemos decir que... Igual que los cocodrilos en Nueva York o donde sea, te pueden aparecer del retrete. Que puede aparecerse el monstruo del pantano también en el pozo. Y que se alejen del pozo los chiquillos. Y traumatizarlos de muchas formas distintas. Para que hagan lo que queramos nosotros. Ah, tenemos... Conseguir hierro. Esto es hierro. Esto es definitivamente hierro. Maravilloso. Pues hagámonos con este hierro. También. Aunque solo tenemos a un tío que va con su hacha. Creo que es este. ¿Eres tú? ¿Eres tú el loco del hacha? ¿Frem? Ah no, tú eres cazador. ¿Y por qué vas con el hacha? Está cogiendo recursos. Pero... Tú eres cazador. Cázame a esos deliciosos ciervos que están aquí escondidos. Que los he visto yo. Míralos. Se creen muy seguros en su bosque. Pero no saben que pronto vamos a dejarles sin bosque para esconderse. Porque expandiremos sin control. Y la gente se demorirá por eso. Seguimos teniendo muchas pocas que alimentar. Y esto está aquí muerto de risa. Y nadie está trabajando en ello. Creo que... No sé por qué me han dado la opción de plantar... Calabazas. ¿Por qué no podemos plantar patatas? Que tenemos patatas. Creo que... Me voy a quedar con esto... Sin saber qué hacer. Así tengo un par de gente para que empiecen a cortar árboles. Y hierro y piedras que me van a hacer falta para construir la taberna. Y ahora sí que sí. ¿Dónde está mi querida taberna? ¿Dónde está mi querida taberna? Vale, también hay una cabaña de recolectores para recolectar raíces y frutos. Así que esto sí lo podemos poner por aquí también, incrustado dentro del bosque. A lo mejor por aquí al lado. Uh, ¿qué es eso que ha ocurrido ahí? Estoy construyendo demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Esto nunca funciona, pero esto pide pocos recursos. Tengo demasiada poca gente para tener tantos trabajos. Creo que me estoy adelantando muchísimo a los acontecimientos. Muchísimo. Vamos a relajarnos un poco. Primero, ¿este símbolo qué significa? Que hemos llegado al límite de producción. Así que la producción ha cesado. Fantástico, pues entonces líbrate de tu trabajo. Ya volveremos aquí cuando me falte madera. Cuando llegue el invierno... Estamos ya en otoño. Cuando vaya llegando un poco más el invierno... Lo pondré de nuevo, por si acaso. A hacer más madera de leña, de hogueras. Por ahora necesito recursos y... Antes de volver a despistarme... Efectivamente, un herrero. No. Un sastre. La taberna. Hostia, es grande. Uh, este edificio va a ser... Esto sí que va a ser el centro neurálgico. Podemos poner la taberna. Al lado de... Al lado de la zona de pesca. Y le podemos llamar... El marinero loco o algo así. Y mira, tenemos incluso la calle. Ya puesta. Aquí para la taberna. Al lado del granero. ¿Cuánto cuesta? 52, 12 y 20. No está mal, tampoco. Oh, pero es que es un buen sitio. Aunque quería que a lo mejor fuera el centro neurálgico literal. Pero para eso... A lo mejor... Lo podría poner aquí. Y una calle que conecte a las dos... A las dos calles... Enfrentadas. Para que puedan pelearse en el bar muchísimo. Y a lo mejor podría aprovechar este desnivel en la calle para que fuera con la calle en la que conectara. Aquí. Equidistante a ambas. Es el centro de la ciudad. Una a quien pretendo engañar. Y construimos un caminico... De piedra. Porque es especial. ¿Qué te parece? La civilización ha llegado a la ciudad, señores. Por fin. Podemos decir que de verdad tenemos una ciudad. Solo para piratas. La ostra salada. Hostia, no. Pues ahora me arrepiento de no ponerla al lado del lago. Pero sí. Mira, a construir esa movida. ¿Cómo vamos de peces? ¿Tenemos alimento? Porque se acerca el invierno. Y no quiero sonar cliché. Ah, mira. Hemos limpiado ya un poquito el bosque. Fantástico. Esos dos árboles ahí. Me encanta el detalle que los habéis dejado de pie. Aunque están puestos para recolectar también. Los ciervos siguen escapando. ¿Hemos conseguido cazar algo aquí? ¿Hemos conseguido generar algo de comida? Como estará en las casas de la gente. La gente se hincha a coger ahí. En cuanto hay algo se lo llevan para su casa ellos. Salvo el tío este de 11 años. Ah, no. 13 años ya. Han pasado dos años antes de que pase un año. Ya me contarás cómo lo has conseguido. Ha crecido dos años en medio año. Pero yo no veo que tengamos nada de caza. Tengo cazadores puestos, ¿verdad? A lo mejor no hay suficientes árboles aquí al lado y no hay suficiente caza. A lo mejor tenía que haber puesto lo de la caza más alejado. ¿Dónde tenemos a nuestros cazadores? Tengo dos de un máximo de tres. Tienen inmunidad diplomática los ciervos. Están justo en el límite. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada para matarles. Han escapado esta vez. Tal vez no tenía que haber todos los árboles aquí de al lado. Es una posibilidad. Siempre puedo volver a plantarlos. Pero bueno, empezamos a tener camino y pronto tendremos bar. Cuando tengamos el bar ya vendrán los ciervos. Seguro que quieren colarse ahí en el bar. Pero los ciervos son inteligentes. Han escapado justo hasta el límite. Y este además nos está dando el culo. Para burlarse un poco más de nosotros. Y esto sigue lloviendo. Estamos ya a finales de otoño. Por si acaso volvamos a quitar la pausa de esto. Vamos a seguir recolectando madera. No vaya a ser... ¡Eh! Ahí hay un ciervo que está dentro del rango. ¡Rápido! ¡Cazarle! Lo he visto. ¡Míralo! ¡Rápido! ¡A por él! Están viniendo. Están volviendo. Se han despistado. Es la lluvia que les ha confundido el olfato. Ya no saben dónde está el límite del... Donde no les puedo cazar. ¡Venga! ¡A por él! No. ¿Dónde están mis cazadores? ¿Qué estáis haciendo? ¡Por Dios! Sigo teniendo demasiada madera. Pero bueno. Se acerca el invierno. Así que estamos a punto de llegar al invierno. Hacen tres gradicos. Pero el tiempo... Lo tengo puesto en la mínima velocidad. Y el tiempo pasa volado. Tengo demasiados trabajos pendientes a medio hacer. No sé yo qué va a pasar. Pero por lo menos si construimos el bar... Antes de que llegue el invierno... Podemos... Entrar en calor ahí. Porque... No. Tengo madera. Tenemos madera. Creo que... Puedo superar este invierno. Pero el invierno es... El punto donde... La vamos a liar. ¿Por qué estáis cortando un árbol ahí exactamente? ¿Eres tú la de los... La que... Eh, eh. Oye. Cazador. ¿Por qué has cortado un árbol? ¿Has matado algún ciervo ya? Eso es una piel. O puede que sea incluso carne. Se han vuelto a escapar los ciervos. No lo sé. A lo mejor ha cortado el árbol ese para... Cortarles el paso. Y luego aparecer entre las sombras a los ciervos con la escopeta así. Ja, ja. Pensabas que habías huido. No. De hecho aquí está el ciervo. Y está dentro del rango. No sé por qué has cortado un árbol exactamente. Y no has cazado a ese delicioso y nutritivo ciervo. Ahora tenemos ciervo. Míralo aquí. Venado. 147. Ok. No tengo quejas. Pensaba que estabais rascándoos la minga. Pero no. Han cazado 147 ciervos en un momento. Sin darme yo cuenta. Buen trabajo. Sois más prolíficos de lo que esperaba. Son raciones de ciervo. Pero vamos. Que si... No. Han matado 147 ciervos. Es canon. Y nadie se ha dado cuenta. En un momentico además. Ahora el área esta se ha quedado más desolada de lo que esperaba. ¿Será que el invierno está llegando ya? Pero de todas formas el puerto, el centro este comercial lo vamos a dejar para después. Lo que me interesaría es si tengo opción de crear un mercado. Aquí más adelante. Si consigo encontrar dónde está el mercado. Claro. Ah. Demasiado grande. El mercado creo que servía para repartir la comida. Luego toda esta parte del pueblo va a haber que reorganizarla. Las cosechas tendrán que irse a una zona más apartada. Probablemente aquí abajo. Y esto habrá que expandirlo. Porque empiezo a tener más ciudadanos. Tengo 11 chiquillos ya. No sé si caben. Iros a la casa esta del tío este que vive solo. Pero puede que tenga que construir un par de casas más en el futuro próximo. Lo que podríamos hacer es reorganizar esta calzada. No me gusta. Y extenderla desde aquí. Y que fuera... Y que se conecte con el... Con el mercader. Seguimos teniendo leña a montones. El otoño está a punto de terminar. Y hacen 0 grados. Ni frío ni calor. Maravilloso. Coger esas setas. Aunque no. Espérate. Creo que es un buen momento. Aunque no tengo muchos trabajadores disponibles. Para... Crearlo de la recolección de vallas y esas historias. Y creo que esto a lo mejor debería quitarlo. Porque no tenemos para sembrar. Esto a lo mejor lo podría eliminar directamente. Ha llegado el invierno. Y ahora de repente todos muertos. Tenemos leña a montones. Por amor de Dios. Quiero sobrevivir un invierno. Pero no tenemos el bar. Ahí alguien la ha pifiao. Constructores. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a poner un tercer constructor. Venga. Necesitamos esa leña. O sea, ese bar. Tenemos que pasar el invierno caliente. Ha llegado el invierno. Van a empezar a caer como moscas. Venga. Esto lo voy a quitar de aquí. Esto me arrepiento de haberlo construido. No vale para nada. Y aquí a lo mejor podemos crear otra... Otra hilera de casas. Pero no tengo para plantar nada. Así que poco voy a plantar. Ah. Esto. También lo podría hacer. Para no quedarme sin bosque. Podría crear esto de aquí. Que sirve para que... Talen árboles. Pero vuelvan a plantarlos de nuevo. Y tal vez... Lo haga por aquí. En la zona esta de bosque que aún nos queda. Alternativamente podría limpiar toda esta zona de bosque. Como ya dije. Y... Y expandir la ciudad de esta manera. Y a lo mejor... Poner lo del bosque por aquí arriba. Porque esta parte yo creo que va a ser el bosque de verdad. Esto va a ser el bosque que tienen los chiquillos prohibidos pasar a él. Y entonces podré replantar. Y entonces podré replantar. Podré quitar toda la piedra y movidas que hay por aquí y plantar lo de recolectar, lo de plantar más árboles. Pero bueno, no va mal la cosa. Ah, sí. Voy a quitar esta historia de aquí. Esto ha sido un error. Fuera. No va a haber granjeros. Fuera los granjeros. No tengo ningún granjero asignado. Mejor. Y aún así solamente tengo... Ah, esto es para ver quién tiene este rol. Ah, sí que puedo ver a la gente que tiene ciertos roles. Vale. Ya tengo entretenimiento. ¿Quiénes son mis cazadores? ¿Estáis cortando más árboles para crear barricadas para que no pasen los ciervos? A ver que te vea. A ver cómo cazas. Estamos en invierno ya y nos hace falta comida. ¿Utilizará la estrategia de tirarles el árbol en la cabeza? ¿O está dando un paseo tranquilamente por el bosque? ¡Ah! Está escondiéndose entre los matojos. Rápido, corta ese árbol. No. Quiero ver cómo cazan. Tío, los ciervos están ahí. Te los has pasado tres veces. Estoy perdiendo tiempo y a lo mejor debería estar prestando atención a mis ciudadanos, pero quiero ver cómo caza este personaje. No parece especialmente interesado en los ciervos. No sé su estrategia, pero vamos. Nos han dado resultado hasta ahora. Podemos estar orgullosos. ¿Cómo te llamabas? Pero quiero verte utilizando la estrategia de talar un árbol para matar ciervos. Y no parece que... ¿Prim? ¿Has cazado algo? Sí, ¿no? No veo que vayas muy cargado. Ha dado un paseo. Está estudiando la zona. Está pensando dónde poner las trampas. Dónde arrinconar a los ciervos. Y dónde cortar el árbol para al final matarles. Y ahora está tomándose un descanso, imagino. Buen trabajo. Yo creo que se está escurriendo el bulto. Yo creo que la otra es la única que mata a los ciervos y tal, a los árboles y eso. Pero bueno, ya veremos. Hay que tener confianza. Oye, mis trabajadores, en serio. Esos son los que no están haciendo. Mis constructores, ¿qué estáis haciendo? A buenas horas, menos mal. Algún día aprenderé a cómo dar prioridad a las instalaciones. Tú estás cogiendo recursos. Aquí tienes los recursos. Todos los que quieras. Estás ayudando a apilar. Y no sé por qué. No estás construyendo, que es lo que te he dicho que hagas. Educada, sí. Muy educada. Pero me está faltando el respeto igualmente. Tendrías que estar, en lugar de apilando el material, aquí tenemos madera todavía. Constrúyeme esto, por favor. Estos ciervos están dentro de la zona de caza. Deberíamos matarlas. Tenéis razón. ¿Dónde están mis cazadores? Venga, por Dios. No os veo. No estáis a lo que estáis. ¡Frim! Por Dios. Haz algo. Nora, sin embargo, me fío de ella. Aunque yo creo que ha cambiado de trabajo 20 veces. Creo que ha sido todos los trabajos del mundo ya. Esto sigue... Seguimos teniendo... ¿Podemos aumentar el límite? Vamos a conseguir más madera, por si acaso. ¿Qué significa este símbolo? Hemos llegado al límite de producción, pero... No. ¿O es que no tenemos espacio para almacenar? Yo creo que tenemos un problema de almacenaje. Y tal vez debería ampliar mi zona de almacenaje. Aunque no está llena del todo. Pero vamos a hacerlo, porque lo he retrasado ya mucho tiempo. Fuera la zona de almacenaje. No tenemos almacenaje, ya lo sé. Dios, la crisis. Esperad un momento. No ha pasado nada. Esperad. Que puede que la gente empiece a mover cosas. Vamos a poner una zona de almacenaje más grande, porque esto... Esto no da. Así sí. Ya está. Crisis superada. Crisis no superada. No puedo construir la zona de almacenaje donde ya hay algo. Manda huevos. Ponerlo ligeramente más hacia el lado. Hacerme el favor. Anda. Y esa la elimino. Van a tener que mover los recursos ahora ligeramente para el lado. Pero tengo más espacio. Ahora a lo mejor la gente nos estresa diciendo... Es que no caben las cosas. Ya, no. Es que no tenemos espacio para más de este recurso. Porque creo que a lo mejor nos vamos a morir de frío. Ahora me ha dicho que las reservas de todo están bajas. Pero es mentira. Esto está quitado, ¿verdad? Sí. Vale. Esta estructura está siendo demolida. Espero que todo lo que hay adentro no lo perdamos. Eso sería una grandísima putada. Ah, me están cogiendo mi hierro ya. Que estaba ahí en medio. Dejemos unos cuantos aquí decorando la costa. Esos me gustan. Y algunas de estas piedras también las podemos quitar. Pero necesitamos más chiquillos que se vuelvan adultos rápido. Esas piedras poquitas. Dejaré algunas de vez en cuando por ahí salteadas para decorar. Son bonitas. Y el árbol este no se puede ir. Está aquí adornando. Por ahora queremos ser uno con la naturaleza. Igual que la línea de árboles y esta piedra detrás de esta casa para decorar. Ok. Estamos ya entrados en el invierno. Parece que ha dejado de nevar. La crisis está más o menos superada. Parece que hemos seguido teniendo madera y recursos. La gente está agotando su leña. Seguimos teniendo patatas como para parar un tren. Estos tíos han cogido todo el venado que había en el pueblo. Han dicho todo para mí. 180 para mí enteros. Así ala. Con patatas y pescado. Aunque patatas casi se las han agotado. Pero la gente, claro, no come variado. Porque por Dios. La salud ha descendido un poquito. Pero no ha vuelto a descender. Así que eso no está mal. Algún chiquillo se ha vuelto adulto. Así que tenemos más gente disponible. Luego va a haber un montón de trabajos que hacer. Pero por ahora vamos bien. Puede que de resuma... Una vez que construyáis la taberna. Que no sé por qué la habéis dejado a medias. Que sois unos cachondos. Podríamos resumir... Aunque todavía estamos en invierno. Podríamos resumir lo del mercader. Porque me gustaría poder plantar cosas. Aunque antes intenté plantar y no plantó a nadie. Pero por ahora vamos bien. No quiero ponerlo más rápido. Porque aquí la gente se muere y tengo miedecito. Siempre podemos buscarnos algo que hacer mientras tanto. Aunque al principio puede que sea aburrido yendo en velocidad lenta. Pero en cuanto lo ponga en velocidad rápida... Sé que va a ser el descontrol padre. Tengo un problema con estos juegos. Es que me vuelvo impaciente. Y pongo a la gente a hacer demasiados trabajos a la vez. Y eso es peor. Tenemos poco hierro. Claro, porque no hemos almacenado el hierro aquí todavía. No os preocupéis. Tenemos hierro o juego. No te preocupes. Lo que vamos a hacer... Ahora... La chiquilla está mirando al bosque inquietantemente a ver si aparece el monstruo o algo. Pero no. Luego va a hacer falta mejores ropas para los ciudadanos también. Todavía estamos centrados en el invierno. Pensaría que estaríamos ya en el invierno avanzado. Pero no. El invierno dura muchísimo. Mientras tengamos leña, que parece que sí. Aunque a ver si terminan de agotar esta historia y puedo tener mi nueva zona ligeramente mejor al máximo y ya está. Con la caza hemos conseguido... Oh, por fin el bar empieza. Chiquillo, fuera de ahí, que no tienes edad. Deja a los adultos con sus cosas. Empezamos a tener algo de cuero para a lo mejor poder hacer luego mejores ropas. Lo que quería hacer es cambiar este camino, que no me gusta. Y luego a lo mejor mejorarlos todos a de piedra, pero por ahora no tenemos prisa. 50% de bar tenemos. Buen trabajo. Aunque no es suficiente para emborracharnos todavía, así que daros prisa. Debemos pasar invierno. Ya estamos a finales de invierno. Ah, aquí me dicen todos los recursos que tengo de verdad. Vale. Dios, no le había prestado atención. Vale, bien. La salud sigue bajando. Puede que te haya que crear un herbolario o algo de esto para que creen recetas medicinales de estas, que son todos mentiras. Pero oye, si la gente se lo cree... ¿Dónde...? Tengo que mover estas casas. Esta casa... No la soporto aquí. Descentrada. Es... Me está inquietando. Pero... Tendremos que echar a una pareja y sus dos chiquillos. Si quiero hacer eso. Nada más que por este descuido del principio. Vale, ya empiezan a almacenar las cosas en su sitio, gracias a Dios. Ya me va a decir que de verdad tengo cosas para sobrevivir. Por ahora parece que vamos bien. Creo que este invierno ya está sobrevivido más o menos. Y mira el bar que bien está saliendo. Míralos. Madre mía. Qué bonito. Uy, tiene zona elevada para pasar y todo. Por debajo. Aquí podemos poner... Mesas. Y echar ahí la tarde. Ya está. En cuanto construyamos esto... Mi gente va a ser súper feliz. Pero no van a hacer nada. Nada más que van a estar en el bar. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es España. Rompemos una casa pero ganamos cordura. Pero es que míralo. Es un cuadrado más hacia la derecha de lo que debería. No tiene ningún sentido. Me está arruinando todo el Feng Shui. Así no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, a ver. La... El camino. El puñetero camino. Santa madre de Dios. Y el pozo. Aquí podemos poner un pozo. Esto va a ser el... El... La plaza con el pozo. Que creo que me sirve de verdad para repartir agua entre los ciudadanos o algo así. Para jugar a las cartas, al julepe, al cinquillo, esas cosas. Típicas, vamos. Oh, ya está. Hace falta un trabajador en esto. Vamos. Merece la pena. ¿Qué tipo de trabajador es? Un destilero. Una destilería. ¿Quién va a ser nuestro barman? Helmerson. Helmerson. Ponte ahí a hacer... A hacer tus propios cócteles. Coge la cóctelera y empieza a hacer ahí gin tonis a casco porro. O lo que sea. Sí, sois británicos, ¿no? Pues gin tonis, entonces. A montones. Y ahora sí. Dios, la música es inquietante. ¡Aaah! Vamos a morir todos. ¡Aaah! El invierno, ¿no? El invierno ya lo hemos superado. ¡Eh! ¡Aaah! ¡Oh! Tenemos que elegir la receta. No podemos hacer alcohol todavía. Podemos hacerlo con manzanas, con frutos, con cerezas, albaricoques, peras, etc. O con... Con cebada. Y eso es una cosa que puedo cultivar. Vamos a tener que establecer rápidamente nuestra zona de intercambio. Para ver si me traen alguna semilla. Y plantar cosas nada más que palvar. Vamos a tener nuestro sembrado aquí. ¡Oh, Dios! Podemos tener nuestro propio sembradico aquí pequeño. Para que el del bar coja sus ingredientes y haga sus recetas. Me está tentando. Es una cosa que seguramente haga. Pero bueno. Lo importante es que tenemos ya bar. Ahora sí que somos un pueblo de verdad. Y ahora... El pozo. No puedo no construir mi pozo. Mira el pozo. Que quede centrado. Esto va a ser un cuadrado más. Lo puedo construir al lado del camino. No sé qué pasa si no lo construyo al lado del camino. Esto es... Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. No está perfectamente centrado. No calculé. No conté con eso. Pero esto está centrado con el bar. Así que... El pozo en medio de la plaza ahí. Aunque no me valga para nada. ¿Para qué sirve el pozo? Yo lo he construido sin pensar. Nos surte de agua y apaga fuegos. Maravilloso. Y además inquieta a los chiquillos. Que eso siempre mola. Oh, por fin tenemos los recursos todos en su sitio. Gracias a Dios. Ya sé qué tengo y qué no tengo. Aún así dice que las reservas están bajas. Pero esto creo que fue lo de antes. Algún chiquillo ha... Se ha convertido en adulto también. Y por lo demás ninguna novedad. Fantástico. Bien. Igualmente, de todas formas. Podríamos tener algo más de madera. Tenemos mucha madera de leña. Creo que a lo mejor... Si pudiera poner 250 como límite en lugar de 300... Me parecería mejor. 250. Así que... Sigue con lo tuyo. Pero tenemos suficiente fuego. Con esto creo que tenemos por ahora. Luego cuando tengamos más ciudadanos a lo mejor hay que subir ese límite. Pero hace falta piedra. Y aquí tenemos bastante piedra. Que recolectar y hierro también. Y esta casa eventualmente la moveré. Pero ahora mismo no lo puedo permitir. Ya que el bar al final no nos sirve de nada. Por ahora... Este rol lo podemos descartar. Vamos a reanudar... La construcción de esto. Pero me hace falta piedra a montones. Necesitamos recolectar. Pescadores... Creo que a lo mejor podríamos pasar el rato con 3 en lugar de con 4. Y por lo demás... Bien. Tenemos 3 tíos disponibles que no están haciendo nada para que me consigan recolectar algo de piedra. No me reconozco los iconos todavía bien. Así que voy a tener que darle a todas las cosas como siempre. Este símbolo. Este símbolo. Piedra. Coger algo de piedra de por aquí. Y de por aquí. Y hierro. También. Y me limpiáis un poco la zona esta de bosque. Y luego a lo mejor pongo ahí mi plantación de árboles. Y... Cambiaré la receta para que sea de... Para que sea de... Para que me busquen frutos. De frutos. Y voy a construir lo que dije que iba a construir antes para que recolectara frutos la gente. Pero me voy a quedar sin trabajadores que sean... Que valgan para todo. Pero... Necesito... ¿Dónde está esto? Un herbalista para subirme a la salud sería bueno, pero... En principio necesitaría... Lo de recolectar frutos donde estaba. Lo he perdido de vista. ¡Ah! Voy a quitar esta maldita... Este camino. Quiero ponerlo de forma distinta. Esto. Raíces y semillas. Lo ponemos por aquí. Por amor de Dios. ¿El licono de la manzana? No. ¿El licono de la manzana sí? Pero es el de la plantica. Y estaba yo más perdido que un burro en un garaje. Lo podría poner por aquí, pero no sé yo si va a haber conflicto con que estén cazando e intentando recolectar frutos a la vez. Pondré aquí. A la recolección de frutas y esas movidas. Y aquí arriba un poco más hacia adelante lo de la plantación. Espero que, ya digo, no haya conflictos. A lo mejor sería bueno meterlo más en el bosque un poquito. Podemos crear aquí un inquietante camino. Va a estar metido. Va a ser la casa del bosque. Que también le podemos decir a los chiquillos que está encantada y puedo poner un camino por acá. Entre medias. Así que ya está. Perfecto. Y en realidad solamente va a estar ahí una vieja recolectando frutas y semillas y esas cosas. Y con un poco de suerte esas semillas y esas frutos me sirvan para crear cerveza. O lo que quiera que sea el grog este pirata que vamos a crear en el lago encantado. Y a lo mejor poder empezar a tener alguna plantación de algo. Y la vieja va a tener una risa inquietante así. Y los chiquillos se van a acojonar muchísimo y van a intentar ir a la casa. Y va a salir la vieja así. Y entonces van a huir despavoridos. Pero en realidad la vieja no tiene nada que ver con nada. Oye, aquí hay ciervos que no están siendo asesinados, gente. Bueno, es a cazar, por Dios. ¿Tú qué eres? Nora. ¿Sigues siendo cazadora? ¿Has conseguido mantener un trabajo alguna vez? Buen trabajo. Después de lo del corte del árbol ese. No, no, no tenemos quejas. Ah, fue estupendo. No me puedo quejar. Sigo sin tener aquí a nadie, pero bueno. No tengo material para hacer mis mejunjes. Así que me las tendré que apañar. O sea que sí, la taberna demasiado pronto. Esto a lo mejor también ha sido demasiado pronto construirlo. Tenemos poca piedra. He puesto a la gente a picar piedra, pero hay poca gente disponible. Y eso es un problema. Todas mis tareas van a tardar muchísimo en realizarse. Pero por ahora no hemos muerto. Y ¿sabes qué? Lo celebraré guardando, que no hemos guardado todavía. Guardar lepe. Fantástico. Por si acaso. Pero eso. Estamos en el mercado para buscar una bruja. Que inquieta a los chiquillos. Y ya tenemos por lo menos el pozo. Para que salga de vez en cuando el monstruo del pantano por ahí en el pozo. Así, uuuh, inquieta también un poquito. Así que eso es bueno. Por ahora tenemos cosas. Pescadores pusimos uno de menos, ¿no? Espero que tengamos suficiente comida. Pero es que como la gente se lo lleva todo a su casa. Así, venga, todo para casa. Tenemos algo de venado. Y aún quedan patatas del principio. Pero ya empiezan a acabarse las patatas. Cuando nos quedemos sin patatas, sí que dependemos de nosotros mismos. Hemos tenido parado un año. Hemos vuelto a la primavera. Por lo menos hemos sobrevivido al invierno. Que quieras que no, es un logro. Y mi gente está empezando a recolectar de nuevo piedras. Esto... He creado la nueva zona de almacenaje súper grande para nada. Nada más que tenemos... Madera para prender. Para la hoguera. Y esta casa sigue estando descentrada. Lo sé. Pero no puedo hacer nada por ahora para evitarlo. Salvo crear un nuevo camino aquí. Que no me valga para nada. Ah, estas dos... No me hacía falta demolerlas. Estos ciervos podrían estar siendo más asesinados de lo que están. Dios, está esto lleno de ciervos. Parece que los atraemos de alguna manera. Me parece bien. Recolectar esa seta, rápido. Es la clave de nuestra supervivencia. Y este matojo. Solo porque sí. Y este hierro. Debo dejar de dar tantas instrucciones. Un cervatillo. Porque está fuera del rango. Que si no... Uy, otro más pequeño ahí, debajo de la madre. Asesinar a Bambi, rápido. Que si no, luego crecerá y buscará venganza contra la humanidad. ¡Ey! Ha nacido un crío. Aberclay. Aber... Abericle. Aberikey. Aberi... Eso. Felicidades. Pero creo que voy a tener que empezar a hacer nuevas casas. Algunos se convirtieron en adultos. Y puede ser el momento de crear... El nuevo barrio aquí. Así que vamos a construir un par de casas. Y estoy mandando demasiados trabajos. Pero como tengo todavía un constructor. O dos. ¡Tres! Que están rascándose la minga. Puedo poner las casas para que las construyan. Un par más, por si acaso. Y luego moveré esta de aquí. Pero eso sea después. Y podemos continuar el camino por aquí. Tenemos un barrio ligeramente más grande. Aunque el barrio pescador sigue siendo pequeñico. Pero bueno. Tenemos aquí todo. Luego podemos ampliar más para arriba. Una vez que alinee... A lo mejor, ¿sabéis lo que debería hacer? En lugar de mover esta casa, mover estas dos casas. Y alinearlo todo con el mismo camino. Tendría más sentido, incluso. Pero está ahí los ciervos. ¡Ah! ¿Os han abandonado? ¿Hemos matado a vuestros padres? ¡Oh, Dios mío, no! Ahora Bambi va a intentar vengarse de nosotros. Está planeando su venganza. Y cuando vengamos a recolectar el hierro este que hay por aquí. Que he mandado a la gente al azar a recolectarlo. Nos morderá las canillas o algo y nos desangraremos. Mientras tanto, la salud de mi ciudadano sigue descendiendo. Tal vez con un poco de alcohol todo se mejore. ¿Qué puedo hacer para mejorar la salud? Necesitaría el herbolario este. Que está por alguna parte. Podría construir un hospital. Pero el hospital... Muchos recursos. Y hace falta especialización. Necesitaría crear una escuela antes. Así que el hospital no es una opción ahora mismo. Necesitaría el herbolario. Y hacer un poco de vudú ahí. ¡Uh! Si mezclo estas hierbas te vas a curar. Y entonces... Por el efecto placebo la gente se va a curar. Porque si no... La salud va a seguir descendiendo. Mientras tanto, los chiquillos ya no saben a dónde mirar. Si miran para un lado hasta el pozo. Si no el lago maldito. Si no la casa de la bruja. Que la construiremos también en algún momento. Me hacen falta más constructores. Es oficial. Cinco constructores. Venga. He puesto demasiadas cosas a construir. Esto voy a volver a ponerlo en pausa. Estamos desviando recursos aquí que no tenemos. Y hace falta tal vez más madera. Sí. Así que seguiré acumulando demasiadas cosas que hacer. Y la gente no va a dar abasto a todo. Y eso va a ser lo que me va a matar. Estoy seguro de ello. Aún así sigo haciéndolo. Porque no puedo evitarlo. Pongamos un poco más de velocidad. Venga. Al doble de velocidad. Mira cómo corren. Pero no mucho más. Bambi. No. Fuera. Todavía no. No. Si hemos matado a tu padre. Da igual. Vete de aquí. No hemos sido nosotros. Ha sido el... Lingwood. Lingwood. Y acaba con él. Que no sabe mantener un trabajo. Siempre está cambiando. No nos hemos impuesto suficiente a los ciervos. Nos están empaciendo a invadir la ciudad. Y esto no puede ser. No imponemos el respeto que deberíamos. Mientras tanto el Avery Clay ese sigue habiendo nacido por ahí. No sé en qué casa estaba. Avery Kay. Te has buscado una chiquilla de 11 años. ¿Eh? Hermerson. Por fin. De 11 años. Pero buen trabajo. Tienes 15 ya. ¿Qué nos falta? Piedra. Sé que nos falta piedra. Mandé recolectada hace un mil años. Pero todavía no está recolectada. Avery Kay. ¿Dónde estás? ¿Estás en la comuna hippie esta que vive todo el mundo o no? Avery Kay aquí. En esta. Que también empieza a estar súper poblada la casa esta. Pero bueno. Es una pareja con chiquillos. Espero que no haya ningún adulto sin casa. Pero son 12 adultos. 6 casas. Suponiendo que son justo pareja. Todo el mundo. No debería haber nadie sin casa. Y si no compartir casa. Por Dios. O que alguien duerma en el granero. Ahora están empezando a construir la nueva casa. Menos mal. Piedra. Muy muy muy. Muy escasa. Me hace falta más piedra. Así que volvamos a poca velocidad. Estaba yendo demasiado rápida en las cosas. Para nuestro gusto. Y no me fío de mí mismo. Tenemos aquí piedra a casco porro. Por Dios. Coger algo. Si es que está ahí a un tiro de piedra. Literal. O si no aquí arriba. Tenemos piedra para aburrirnos. Y si no tenemos una montaña muy hermosa aquí detrás del bar. Donde podemos construir una mina. En la que el ruido sea insoportable. Y nadie deje y todo el mundo deje venir al bar. Porque no soporta el ruido de la mina. Pero eventualmente tendré que construir una mina. Para sacar hierro y carbón. Perdón. Una mina pero de las de piedra. Gigantesca. Podríamos ponerla por aquí abajo. Y a lo mejor buscar oro también en algún momento. Y crear una serie de estas en el Discovery. Que haya patadas de los múltiples conflictos que te puedes encontrar al intentar excavar piedra. De hecho tenemos piedra aquí más cerca. Que no tenemos que irnos al quinto pino. Para excavarla. Yo voy a dejar excavando. Ya tenemos algo de piedra excavada. No hay que acumular muchos trabajos. Es malo. Que si no nuestro único ciudadano Dalín. Que está ya asqueada de tener que nada más que recolectar toda la piedra del universo. No va a dar abasto. Pero necesito mis construcciones. Una vez que tengamos una casa construida más por lo menos. En cuanto construyamos la casa de la bruja. Que la puse yo por aquí por alguna parte y no la veo donde estaba. Aquí. Cuando limpiemos estos árboles y construyamos la casa de la bruja. ¿Puedo aumentar la prioridad de esto? Había una forma de aumentar la prioridad. Pero antes no me ha funcionado. Quitaré unos cuantos constructores para que recolecten también cosas. Que tenemos poca gente recolectando. Y por poca gente quiero decir nada más que una. El orden que estoy llevando estoy seguro de que es al revés del mundo. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se mueran todos? Oh, algún ciervo ha muerto. Tenemos venado nuevo. Maravilloso. Buen trabajo, como te llames la cazadora. Que se me olvida el nombre siempre. Con su estrategia de talar árboles para matar ciervos. Es una forma de hacerlo, supongo. Dame la piedra rápido. Mierda, ¿tiene hierro? No. Tiene... No sé lo que tiene. Ah, hay más gente recolectando. Amelía23, constructor. Los constructoras... Los constructores también recolectan a veces, aparentemente. Así que... Haber puesto más constructores no es mala idea, entonces. Vale, pues maravilloso. Entonces va la cosa bien. Nueva casa. Y Frim... Frim... Tú eras cazador. Ahora eres... Ahora te has puesto a cortar madera. ¿Por qué no puedes mantener un trabajo tú tampoco? Claro, que no me extrañas. No cazaste... Ni un ciervo. Pasabas de los ciervos todo el rato. Pero bueno. Uh, Nora, sin embargo, ahora se ha quedado sola. Más que la una. Así que esta casa por ahora no me hace falta. Pero nos curamos en salud para el futuro. Poca comida. Poca comida. Casa en pausa. Construirme de todas formas a la de las hierbas estas. Para que nos haga pociones voodoo de estas mágicas. Pero poca comida es malo. Aunque seguro que le han robado la comida a algún vecino que mira a la gente. Uff. No tenemos tanta comida, de todas formas. La comida escasea. Hay que centrarse en la comida 100%. Y para eso necesito los dos edificios nuevos que tengo que construir. Lo de las hierbas para la salud y... Y recolectar frutos y esas movidas. Pero pronto. Necesitaríamos poner a más gente. ¿Algún cazador más, tal vez? Un cazador más. Que el venado cuando llega, bien rico que nos está. Pero el problema es que no he tenido para poder hacer cosechas. Que siempre es una fuente renovable de comida. Estamos en verano ya. Así que ya veremos lo que ocurre. Pero por ahora sigamos cazando venados. Hasta que extingamos a la especie. Y nos haría falta el bar. Que por lo menos la gente pasa hambre pero se olvida de las penas. Hay muchos trabajos pendientes. Y demasiados venaos que siguen vivos. ¿Por qué siguen vivos toda esta gente? Por Dios, venga. Es comida en el plato. Necesitamos más cazadores, eh. Aunque ya tengo el máximo puesto. Necesitaríamos un pescador más pero no me quedan ciudadanos. A ver si algún chiquillo crece y lo podemos... Ha nacido un nuevo chiquillo. Danelli. No tenemos comida. Nora. ¿Has podido coger algo? Algo de venado. Menos mal. Puedes vivir un mes más. Vale. El venado nos va a salvar la papeleta. Estos sin embargo han decidido comer solo pescado. Ellos sabrán. ¿Todavía tenéis patatas? Esto que es gente más egoísta. Aunque solamente tienen uno de carne. Pueden comer patatas con nada más. Pero a estos todavía les quedan patatas. Estos se han racionado... Estos están con los fish and chips todavía. Ahí a muerte. Bien. Y viene una nueva ración de pescado. Tenemos la comida justa, pero sigue fluyendo. Más o menos es sostenible esto. Más o menos. Aún así, quiero que la casa de la bruja esta un día me la termináis. Que esta me recolecta frutas y cosas que también es comida. Y sobre todo creo que me puede servir para las plantaciones. Eso espero. Pero esta casa de más que he hecho, lo bueno es que va a poder conseguir que lleve más gente en la ciudad. Así que más chiquillos. Heller se ha convertido en adulto y ahora está recolectando movidas. Fantástico. A pescar. A recolectar movidas. A recolectar movidas. No sé en el vídeo cómo se verá. Seguramente no se puedan distinguir la mayoría de los detalles en Twitch, por lo menos, que se ve más pequeñico. ¿Se puede poner la fuente más grande? Escala de la interfaz. Si lo pongo en 150 es lo máximo. Va al revés del mundo, perdón. Vamos a ponerlo al revés. Ahora lo he puesto más pequeño aún. Mirad. ¡Uh! ¡Qué bien se ve todo! Es al revés de como pensaba que funcionaría. Opciones. ¡Eh! 75. Se va a ver a lo mejor demasiado grande, pero por lo menos para el vídeo se van a ver las cosas. Porque si no, no se va a distinguir nada. Pero Heller se ha convertido. Ahora está muy grande todo, pero... Mejor. ¿No? Tal vez se puedan distinguir las cosas. Luego en YouTube a lo mejor en el vídeo sí que se va a ver muy grande y se ve un poco borroso. No escala bien esto. No escala muy bien, pero... Por lo menos se distinguen las cosas. Ahora se puede leer, por lo menos en Twitch. Tenía que haber mirado la opción antes, pero bueno, poco a poco se va aprendiendo. Lo que no aprendemos es a cazar estos venados, ¿eh? Como no hay árboles al lado para derribarles encima de sus cabezas, no sabemos cazar, ¿eh? Eso es un problema. Luego necesitaré un herrero para poder construir mejores herramientas. Y sobre todo, herramientas en general. Porque las herramientas que tenemos son limitadas. Aún tenemos, pero una vez que mi población aumente, no hay herramientas. Así que eso. De todas formas, tenemos muy poco pescado almacenado aquí. Más comida es más mejor. Nos haría falta más comida. A lo mejor tienen a los venados a tiro de piedra, literal. Sí, a lo mejor si mando a derribar esta piedra pueden utilizarla para tirarla en la cabeza a los venados. No lo sé. Ya veremos. Habrá que investigar las opciones. Eso a la libertad creativa de cada uno de los cazadores. Pero no sé si me fío de ellos. La única que a la que me fío eres tú. Tú eres Nora, míralo. La única cazadora de la que me puedo fiar. El resto, todos novatos. No saben todavía derribar árboles para cazar venados. Y si quisieras, a lo mejor, coge una piedra y tirársela encima del venado. ¿Vas a intentarlo? No. Tú que eres cazadora también. Dean, la nueva cazadora. Intenta coger la piedra y tirársela al cervatillo o algo para comérnoslo. Por favor. Alternativamente también podría crear... Que no lo he estado haciendo. Una zona... Para que pasten... El ganado. El problema es... No tengo ganado. Me hace falta tener como recurso algún animal en sí mismo para poder crear esto. No sé cómo funciona. Creamos una zona de ganadería. No tengo suficiente gente. Para investigar tal vez en el futuro. Y luego estas dos casas las tengo que mover. Y eso me fastidia. Pero bueno. Por ahora vamos... Continuando. Lo que seguimos... Ah, sí. Prioridades. ¿Puedo asignar prioridades? Esa es mi pregunta. Aumentar la prioridad. ¿Puedo aumentar la prioridad de que me construyáis... Esto de aquí? Pero esto aparece en rojo. ¿Significa que no puedo? Espero que funcione. Me gustaría que construyerais esto porque también es alimento. Y recursos. Por favor. Tal vez sí que funcione. Tendría que haberlo tenido en cuenta. Creo que antes... Lo hice y funcionó. Pero pensaba que no había funcionado. Así que también puedo asignar la prioridad a la piedra. Sí funciona. ¿Estáis construyendo? Constructora. Vamos a ver. Dalín, Dalín, Dalín. No estás construyendo. Frustrante. Vamos a ponerlo un poco más rápido. A ver si la gente me hace mis trabajos. Porque ahora sí que he llegado a un punto muerto. ¿Hemos tenido alguna crisis en estos momentos que hemos pasado súper rápido? ¿No? Cinco de velocidad. Venga, volvámonos locos. Sí que están construyendo esto. La prioridad funciona. Y los ciervos siguen pisoteándome el sembrado. Siguen entrando en mi pueblo. Así como quien no quiere la cosa. Vale. Maravilloso. Voy a dejarlo en dos de velocidad por ahora. Puedo controlarlo en dos de velocidad. Ahora, si lo pongo a más velocidad a lo mejor me descontrolo. Y no controlo. No puedo. No, no, no. Demasiada velocidad para mí. Demasiadas emociones fuertes. Raelynn se ha vuelto adulta también. ¿Dónde estás, Raelynn? Felicidades. Diez años es la edad adulta. Maravilloso. Vas a... Tengo demasiados constructores ahora. ¿Por qué no? Porque tengo la casa esta en pausa y esto en pausa también. Nada. Vamos a... Ya que tenemos nuevos adultos vamos a recuperar... La casa. Y voy a asignarle prioridad. Creo que era el número 6 que me he estado fijando en los iconos. Y esto no funciona para nada. Tres. Cuatro. F6. Estoy intentando recordar los botones rápidos. ¿Cómo es lo de dar prioridad, Jope? F2. Y luego 6. Ah, ok, ok. Vale. Quiero que le deis prioridad a coger las puñeteras piedras estas. Que tenemos poca piedra. Y poca madera. Empezamos a tener poca madera. Debería traer algún árbol. Pero para eso voy a construir mi nueva instalación de recolecta de árboles y eso. De plantación. Así que eso. Y tenemos todavía... Alguien... Sin trabajo. Pero Helmerson... La salud sigue bajando. Helmerson no me da el perfil para que sea la vieja que esté en la cabaña encantada esta. Así que necesitamos alguna. Que ya empiece a tener más edad. ¡Oh! ¿Habéis cazado un ciervo? ¿Le habéis tirado la piedra en la cabeza como yo dije? Buen trabajo. ¿Veis? Y todo es ponerse. ¿Qué tal vamos de cosas de tener? En cuanto meten comida aquí la sacan de inmediato. Pero bueno. Necesitamos aquí a una mujer que ya esté la más vieja de todo el poblado. Pero ahora mismo... Raelin, ¿eh? 10 años. Suficiente. Como para ser la vieja del... Esto. ¿Cuál es el trabajo? Recolectora. Ala. A recolectar. Ya tenemos vieja del pantano con 10 años. La vieja de la casa encantada. Es un trabajo, ya digo, a... A largo... Ya digo, para lo de futuro. Va a estar allí viviendo toda su vida. Eventualmente cumplirá con el perfil. Pero por ahora, por cierto, para asegurarnos... Eres Raelin. Perfecto. 10 años. Y ya ha conseguido ser la inquietante vieja de la casa encantada. La edad... Es la que... Cada uno tiene la edad que... En la que se siente por dentro. Y se siente como una... Jubilada de 65 años. Y ya es mucho más que la media de edad a la que van a sobrevivir la mayoría de todos estos aldeanos. Por cierto, ¿puedo ver la edad de todos mis ciudadanos? ¿De alguna manera? ¿O... Alternar entre los ciudadanos? ¿Da igual su trabajo? Porque eventualmente la gente empezará a morir. Seguimos teniendo leña a montones. Y de hecho el límite de 250... Era mucho. Creo que con 200 como estaba al principio estaba bien. Porque la mayoría de la madera la estamos convirtiendo en leña y no me hace falta. Necesitamos material para construir también. Así que sigamos deforestando toda esta zona. Que es una cosa que nos habíamos propuesto. No, perdón. Aquí. Arreando. Poco a poco. Pero bueno, tenemos una... El problema es que tenemos el bar ya. Aún no podemos hacer nada con el bar. Pero... Si conseguimos alguna semillica... O alguna cosa... A lo mejor podremos empezar a crear nuestra... Bebida propia. Por fin. Y emborrachar al personal para que no se enteren del frío para el siguiente invierno tal vez. Ya estamos en otoño de nuevo. El tiempo pasa volando. Y ahora lo tengo en velocidad a dos, ¿no? He aumentado un poco la velocidad. Así que todo va a ir... Viento en popa. Y ligeramente más rápido al máximo. Pero hay demasiada gente como para acordarse de todo el mundo. Tú. Ah, Berike. Tú fuiste el chiquillo que naciste el último, creo. Mentira. Ha nacido uno nuevo. Danelli. Y muchos adultos. La gente se está convirtiendo en adultos. A pasos agigantados. Ya que 10 años es edad adulta para el juego este. Dean. Nuevo adulto. 13 años. No. Simplemente es que no estás... Trabajando en nada. Tú no eras el que tenías otro trabajo antes y ahora te has vuelto a cambiar. La gente no sabe lo que quiere hacer con su vida, ¿eh? Pero nunca, nunca. Bueno. Y esta carretera no me la van a deconstruir nunca. Tengo 5 constructores y no hay ningún proyecto en este momento de construcción. ¿Por qué no quitáis esta maldita carretera nunca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué clase de rol hace falta para la carretera? Quitemos trabajadores, pero... Constructores, quiero decir. Pero volvamos a recuperar nuestro proyecto del... La... Del mercado este de intercambio. Pero aquí todo el mundo para de cam... Todo el mundo está cambiando de trabajo constantemente. Oh, oh. Comida. Problemas de comida. Tengo los máximos pescadores. Tengo los máximos... Ya he vuelto a llegar el invierno. Todavía no, pero está llegando ya. Tenemos los máximos... Recolectores. Pongamos más recolectores. Dos recolectores. Dos viejas. O la historia será... Depende. ¿Quién está de recolector? ¿Dalín con 10 años? 20 años. ¡Ah! No era la que estaba antes, ¿verdad? Y... Carnelius. Son la pareja que vivía... En la casa encantada. Pero luego Carnelius tendrá una muerte trágica y se quedará la otra. Hasta que se haga vieja. Recolectando ahí semillas y historias. Y entonces así es como se nacerá. La leyenda de la vieja del pantán... De la vieja de la casa encantada. Porque vivían en pareja. Y entonces el marido murió en circunstancias extrañas. Que nadie sabrá cómo fue. Y entonces se quedará la vieja ahí viviendo sola. Y los chiquillos... Tendrán miedo de acercarse a la casa. Por cierto, deberíamos poner un camino. Que no usen los chiquillos. Pero sí. Algún día reconoceré dónde está cada cosa. Fantástico. Así podrán ir más rápido. Todavía técnicamente seguimos en otoño. Y todo el mundo se está convirtiendo en adulto. Lo cual me viene estupendo. Nuevos trabajos que podemos hacer. Así que a ver si completamos el centro este de intercambio. Para que venga el mercader de las narices y me venda cosas. Y pueda hacer sembrados o lo que sea. Porque me hace falta mucha más comida. Muchos adultos, muchas bocas que alimentar. Mucha más comida que me hace falta. Y no tengo. Pero por ahora vamos decentemente bien. Aún no hemos muerto todos. Lo cual es... Está bien. Tendría que estar más lejos del pueblo. Está lejos. Quieras que no. O sea, el pueblo realmente es esto. Esto ya es el de la madera y luego la casa de la vieja. Como nuevo proyecto sí que podríamos poner a construir lo de los árboles. Porque no tengo mucha madera. Tengo muy poca madera. Y me haría falta una fuente renovable de madera. Y tal vez debería ponerlo aquí en el claro este que nos ha quedado. Después de quitar toda la piedra que había y el metal que está en ello aún. Pero bueno. Nueva instalación, venga. Y pongámoslo lento por si acaso. Para que no ocurra nada extraño mientras estoy intentando construir eso. Esto es. Replantar árboles y esas historias. ¡Uh! Tiene una torre. De vigilancia. Oh, esto sí que lo voy a poner aquí en todo el medio. El rango de acción imagino que sea donde volverán a plantar los árboles y los irán quitando. Oh, esto sí que lo voy a poner más metido. Aquí. Yo creo que este es un buen sitio. Y tenemos la torre de vigilancia ahí. Inquietante también. Que puede que esté maldita de alguna manera también. Perfecto. Va a tardar la gente en llevar ahí los materiales una eternidad. Pero bueno. Así tendremos madera más o menos constante. Aunque el camino va a ser largo. Y la madera tardará en llegar a su sitio. Y mucha gente va a estar perdiendo el tiempo solamente andando hasta el sitio. Pero bueno. También no he puesto ningún camino hacia la zona de los cazadores. Pero son cazadores. Se supone que están acostumbrados a andar por el bosque ahí y todo eso. La torre de vigilancia de ciervos. Lo que me hace falta, ya digo, son sembrados. No sé jugar sin sembrados. Nada más que contando con los estúpidos ciervos. Ahora los ciervos están aprendiendo. Solamente están apareciendo en zonas donde no hay árboles ni piedras que tirarles encima de la cabeza. Así que ahora mismo que sepamos son invencibles. Maldita sea. Ya os descuidaréis si entraréis en el bosque y podremos tiraros alguno de estos árboles encima de la cabeza. Pero bueno. Esto ni siquiera le voy a dar prioridad. Cuando se cree, se creará. No tengo mucha madera, pero eventualmente ya la... Tengo trabajos de cortar madera pendientes. Por ahora tenemos teóricamente madera. Y luego pondremos huertos, sí. Y a lo mejor en el huerto podemos plantar algún espantapájaros. Que a lo mejor podamos hacer que los trabajadores lo cambien de sitio cada cierto tiempo. Y así los chiquillos se piensen que de alguna forma el espantapájaros está vivo. Y se va a aparecer debajo de sus camas. O algo de eso. Ir cambiando de sitio. A lo mejor cambiarle la ropa al espantapájaros cada cierto tiempo. Para que yo no. Ayer el espantapájaro volvió a levantarse y volvió a aparecer en mi armario. Es verdad. Yo lo vi. Y cosas por el estilo. Y por la noche que piensen que va deambulando por las casas y llamando a la puerta al espantapájaros. Para asustar a los chiquillos también. Y a lo mejor juntarse con el monstruo del pantano y jugar a las cartas en el bar. Que seguimos teniendo cerrado porque no tenemos nada que beber. Así que el propósito del bar pierde un poco el sentido. Lo importante es seguir inquietando a la gente. Seguimos teniendo nuevos adultos. Y el invierno continúa. Que los padres cojan la ropa de los niños y se los pongan al espantapájaros. Es una idea. No sé cómo voy de casas. He tenido nuevos adultos. Tal vez una nueva casa sería bueno. Pero nuevas casas significa nuevos chiquillos eventualmente. Y nuevos chiquillos significa más comida. Así que por ahora la expansión de las casas me voy a esperar. Aquí construí una nueva casa, pero todavía no. Tenemos tiempo. Hemos hecho ya el camino hacia la casa de la bruja. Bien. Han tenido un hijo, digamos. Pero hace faltar más recolección. ¿Qué tenemos por aquí? ¿La casa esta ha producido algo todavía o no ha producido nada? Necesitaría. A Nora la siguen teniendo abandonada, pobrecita. Y es la única que hace algo en este pueblo. ¡Ey! ¿Te has hecho constructora? ¿Tú no eras la única buena cazadora? ¿Por eso no tenemos poca comida? ¿No hay nadie que cace? Dime que por lo menos tenéis comida en casa. Que de invierno... ¡Uh! Setas. Hemos... Han cogido setas aquí. Buen trabajo. O a lo mejor son las setas que he ido cogiendo yo por mi cuenta. ¡Ah! ¡Quietos! ¡Paraos! ¡Quietos! ¡Paraos! Sí que están recolectando cosas. Y están recolectando frutos y raíces. Y eso... ¿Sabéis lo que quiere decir? ¡Bebida! ¡Ups! El pozo. Sí, no. Ahora es cuando. Ahora podemos hacer alcohol. Ya está. No tenemos suficiente. Pero es que se lo han llevado los de esta casa. Se nos están comiendo los frutos. Y alguien más seguro que también. Así que la bebida... O sea, los frutos ahora la prioridad es que lo traigáis aquí. ¡Oh, Dios mío! Esta casa es lo más egoísta. ¿Tenemos cebollas? Ah, pensaba que se habría construido esto. ¿Desde cuándo tenemos cebollas? Se van a hacer un plato cojonudo con el... Con el venao. Y las... Y las setas y un poco de cebolla frita. Que te mueres, vamos. Aquí están los grumes nada más. Pues que sepáis que voy a derribar vuestra casa dentro de poco. Y voy a ponerla en una posición distinta. Así que eso. Si tenemos cebollas las podemos plantar. He ahí la cuestión. Creo que ahora a lo mejor podré plantar cosas. Claro que es invierno. Y no es el mejor momento, pero... Creo... Que a lo mejor la zona de los cultivos podría ser aquí abajo. Y podemos poner varias... Por lo menos una granja para empezar. Una granja. Una... Una... Esto. Un... Una... Siembra. Una cosa de taca. Y plantar cebollas probablemente. Si solo descubriera dónde estaba. Nunca jamás. Lo conseguiré. Pero el alcohol va a empezar a fluir. Que eso es importante. Aunque es un trabajador menos. Que va a estar ahí perdiendo el tiempo en el bar nada más el solo. Haciendo como que... Uh, ha nacido un chiquillo. Ya caí... Ya caí... Joder. No tenéis nombres normales. ¿Dónde demonios podía plantar? Aquí. Supongamos... En teoría... Que podemos... Primero que pueden pasar por aquí. Que eso espero. Que haya un desnivel. Que podemos plantar... Que podemos plantar... 8 por 8. ¿Qué podemos plantar? ¿Por qué sigue siendo mi única opción? Calabazas. Si no tenemos calabazas ni semillas de calabaza de ningún tipo. Vamos a poner a alguien aquí. Pero esto no va a funcionar. Además es invierno. No van a plantar ahora. Pero... Por si acaso solamente pueden plantar en primavera. Vamos a suponer que de alguna forma mágica... Tenemos de verdad calabazas. Aunque no sé dónde habéis sacado las semillas de las calabazas. Pero bueno... A lo mejor me rendí muy pronto antes al intentarlo. Vamos a poner aquí un sembrado. Y ya digo... A lo mejor un espantapájaros que ir cambiando de sitio de vez en cuando. Pero eso será más tarde. Espero que 8 por 8 no sea muy grande. Espero que puedan... Trabajar el campo bien. Pero me quedo sin gente con rol sin asignar. Por ahora parece que la cosa funciona. La comida seguimos estando por los pelos solamente. Pero... Podemos sobrevivir. Tenemos 160 de comida almacenada nada más. Pero también es trampa. Porque la gente se mete a su casa toda la comida de inmediato. Nunca tenemos comida de más. Siempre tenemos la justa y necesaria. Oye, por cierto... Oh, mira lo que me están traiendo por aquí. Tenemos seticas. Y tenemos raíces. Ojalá se pueda hacer el alcohol con raíces. Que es lo que más me sobra. Pero por ahora espero... Que estemos guardando los frutos para hacer la bebida esta alcohólica. Lo que quiera que sea. Esperemos que haya calabazas. Que es... Yo qué sé. Que se saquen las calabazas del culo de alguna forma mágicamente. Y a lo mejor antes me hubiera rendido demasiado pronto con las calabazas. Podemos mejorar nuestra red de caminos. Y construir hasta aquí. Y probablemente... No sé yo si van a poder pasar por aquí. Tiene pinta de que esta zona me va a fastidiar. No puedo hacer un camino. Pero a lo mejor podría hacer un túnel solamente para los sembrados. No tendría mucho sentido. Aunque tal vez sí. Pero esto va a costar... ¿Cuánto? Piedra a montones que no tengo. Haz un puente. En los puentes son para cruzar ríos. No para cruzar montañas. A ver. El desnivel solamente es ligero. Pero quién sabe si van a poder pasar por aquí. No he visto a la gente... Pasar por los desniveles. Así que ya veremos. A lo mejor si lo hago de piedra el camino. Sí. Mágicamente por algún motivo. No sé yo si van a poder pasar por aquí. Podría hacer un túnel por aquí o... Aquí hay demasiado poco desnivel para hacer un túnel. Pero parece como que me diera la posibilidad. Como que sí que lo pudieran intentar. Túnel. Puede que tenga que desviarme un poco y hacer el túnel por aquí. Pero va a ser bastantes recursos. 48 de piedra. Para hacer un túnel que no tengo muchos trabajadores. Tenemos pocos árboles. Tenemos poca madera. Almacenada. Pero bueno. Mientras tengamos leña todavía para el fuego. La cosa va bien. ¡Eh! Tenemos el centro comercial. Efectivamente. ¡Oh! Podemos... Hacer intercambio o comprar cosas. ¿Puedo comprar madera? ¿A cambio de qué? Esto es compra automática. Cuando venga el mercadero. Cuando se vaya el mercader. Tiene que venir el mercader. Pero podemos comprar. Puede que vender alcohol. Si nos sobraran cosas las podríamos vender. Granos. Debería... Ah. Antes de que termine el invierno. Voy a cancelar. Voy a cancelar. ¿Quién es mi granjero? Tango. Tango. Tenemos... Tango. Tango. Anda, mira. Cuando ha hecho el camino ha empezado a crear un desnivel aquí. Que a lo mejor lo voy a tener que cancelar este camino. Ya veremos. Pero... No sé si puedo acceder aquí. Creo que la he fastidiado. A lo mejor debería poner aquí el... Sembrao. Vamos a cancelar el proyecto este. Ya en el futuro si eso lo haremos. Vamos, pero... Perdón. Esto no es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Vamos a poner el sembrano en algún sitio lógico. Aquí. Luego si eso ya lo tendremos que cambiar de sitio. Pero por ahora pongamos aquí una granja de emergencia. Por si de verdad funciona y podemos tener calabazas. Porque si no, lo del mercado a lo mejor lo creo para nada. No es el mercado. En realidad es el puesto de intercambio. Pero vamos. El mercado. Y luego hay un mercado de verdad que ya pondremos. Pero bueno. Que no cunda el pánico. Sembrar cosas. A ver. Lo primero. Hasta dónde puedo poner. Hasta aquí. 8x8 parecía un buen número. Ala. ¿Tenemos un trabajador? Sí. Pues listo. Oh. Han empezado a quitar el camino este por fin. Gracias a Dios. No me aclararé jamás. A lo mejor aquí en lugar del sembrado lo que pondré es la mina de piedra. Como pensaba hacer. Puedo poner un puentecico. El cual está en medio ahora el sembrado del puente. El caso es que esté siempre algo en medio. ¿Estás haciendo algo? ¿Vas a trabajar el sembrado en invierno? Dime que esto va a funcionar. Y que no funcionó antes porque yo que sé. No tenía trabajadores suficientes. ¿O qué estás? ¿A dónde vas? Tú no eres a quien estaba yo esperando. ¿A que no? Tú eres una constructora y estás talando árboles. Fantástico. Nunca sabremos si esto funcionará. O no funcionará. Pongámosle un camino por lo menos. Y este camino al final no me va a servir. Pero bueno. A ver. Primero. Hace falta un comerciante aquí. Hace falta un trabajador de esta clase. Pongámoslo. A lo mejor me da algo. Y por otra parte podemos... Vender o comprar. Esto es desear. Esto es qué objetos quiero que vengan hasta aquí. El problema es que voy a tener que invertir algo para ello. ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto? Peticiones. Pedidos. No. Compras. Esto es compra automática. Cada vez que venga el mercader comprar X de algo. Podría comprar carbón. O alcohol. Para el bar. Que está sin nada. Ouch. O a lo mejor... Creo que me podían vender aquí alguna semilla especial. No lo sé. Esto... No sé yo si es vender. Esto es el número de objetos que quiero almacenar. Aquí dentro. Puedo almacenar. Ah, mira. Tenemos algo de... Tenemos algo de... De frutos aquí para crear la bebida alcohólica. Pero no suficiente aparentemente. Digamos que quiero vender cebollas. Esto se vende por un valor de 1. Y raíces. Supongamos que quiero vender estas dos cosas por ahora. No puedo cambiarlo por nada. Pero es que no ha venido el comerciante todavía. Cuando viene el comerciante me lo dicen aquí, me parece. Y entonces creo que entonces podría hacer el intercambio de objetos. A ver si me trae algo interesante que no tenemos. En principio yo creo que esto sigue aquí muerto de risa. No sé por qué me dejan hacer calabadas si realmente no tengo, pero... ¿Quién es mi granjero? Geller. No estás educada, no te hace falta. ¿Tienes sus herramientas para trabajar? Sí. ¿Puedes trabajar? Mi salud sigue bajando. Voy a tener que poner al curandero vudú este ya. Dime que por favor podemos plantar cosas. Por favor. Está haciendo algo. Supongamos que esto funciona. Dejémosle ahí a sus cosas Geller... Con sus calabazas. Esperemos que eso funcione. Bien. Siguiente cosa. Importante. Ah, tenemos aquí lo de los árboles, que me hace falta también. Y han empezado a construirlo ligeramente. ¿Ves? Dejas la gente a lo suyo y ya está. No tengo árboles ni siquiera para crear madera. Esto es crisis. Esto es una crisis gorda. No hay madera el siguiente invierno no sobrevivimos. Hemos sobrevivido dos inviernos, sí, pero... Puede que ya no más. Por si acaso. Creo que he usado una nueva... Ah, no. Guardemos encima del EPSI. Solo hay un lepe. Y es inimitable. Vale. Ok. Más o menos por ahora la cosa funciona. Pero nos hace falta... Tenemos crisis de madera. No tenemos madera suficiente. Hay que construir... O bien hay que construir esto lo primero. O... ¿O tenemos que talar estos árboles? Prioridad. Talar los puñeteros árboles. Por amor de Dios. Que llevan ahí medio año. Así que esos árboles tienen que caer. Estos no. Estos están decorando el bar. Y la música se ha vuelto apacible. Así... Vamos, todo bien, pero sin madera. Porque literalmente me quedan cinco... Cinco troncos de madera y ya está. ¡Oh! Han cazado un venado más. Buen trabajo, equipo. O eso, el árbol se ha caído de viejo. Que es una posibilidad. Pero da igual. Hemos cazado un venado. Buen trabajo. Un ciervo menos. Ahora podemos alimentarnos. Que no es el problema. El problema es la madera. Y la necesitaría también para construir esto. Ah, pensaba que veía una calabaza, ¿no? Era una piedra o algo. Pero comida... Mira, incluso... No sé las cebollas de dónde han salido. Pero tenemos cebollas a montones. Vendamos cebollas cuando venga el comerciante. Espero. Necesito a la tía Vudú que me va a hacer las... Pócimas. Para que la gente se cure y eso. Donde quiera que esté. Esta. La herbolaria. Que vamos, que sí. Que es una chamán Vudú de toda la vida. Que me va a crear pócimas de estas... Mágicas. ¿Debería ponerla por aquí? ¿O debería ponerla más cerca del pueblo? Esta sí que debería ponerla más cerca del pueblo. Aquí al lado de la de cortar los árboles. Pueden ser vecinas. ¿Por qué no? Pero vamos, que es una chamán Vudú de toda la vida. Las cosas como son. Oh, no están alineadas del todo. Bueno, puede tener el camino entrando hacia la casa. Las cebollas las pillaste de las hierbas que había por ahí. Sí, de vez en cuando cuando me pongo a recolectar hierbas a decir... Esto deben ser las cebollas. Cuando le digo a la gente... ¡Ey! ¿Cuál es? F9-2. Ala. Coger cebollas. Supongo que ahí es donde me han sacado las cebollas. O eso supongo. Igual que las setas. Yo mismo les diré que las recolecten. Y las setas. Ala. Con eso me vale por ahora. Unas cuantas setas y cebollas. Y el camino poco a poco va desapareciendo. Y puede incluso que tengamos calabazas dentro de poco. Tenemos un 2% de calabazas. Podemos recolectar inmediatamente una calabaza a lo mejor. En total. Pero no. Oh, mira. Están plantadicas. Tenemos mini calabazas. Buen trabajo. Había desistido muy pronto antes de las calabazas. Si lo llego a saber no lo hago. Pero bueno. Hemos sobrevivido dos inviernos. Tampoco ha pasado nada malo. Ahora. Construirme esto, por Dios. 25%. Aumentemos la velocidad un poco. Que ya no estoy haciendo que la cosa... Ya no estoy dando instrucciones a la gente. Solamente tenemos que verles trabajar. Podemos relajarnos. Y ver como a lo mejor derriban árboles para cazar ciervos por ahí. Es nuestro método patentado. Míralos. Aquí vienen. Lo que no saben es que algún árbol de estos les cae en la cabeza. ¡Vamos, rápido! Acaba con él. ¡No! ¡Bien! Aunque no le has dado. Has fallado. Como se nota que no eres cazador de verdad tú, ¿eh? Míralos. Tú eres el... Tú eres el de la... El del bar. Este es nuestro barman. Y está aquí talando árboles. Normal que no le aciertes al ciervo. Si es que... No es tu profesión. No te dedicas a eso. Ah, no consigo darle a la X. Nos quedan 10 herramientas solamente. Más adultos. Por eso hay nuevos chiquillos. Doriano. Y... Ati. Y Waymon se ha convertido en adulto. Buen trabajo, Waymon. Pero les llevamos bien firmes a los chiquillos. No dejamos que entren en el bosque. Porque están los monstruos del bosque. Y la vieja en la casa encantada. Y tampoco dejamos... Que vayan al lago. Porque está el monstruo del pantano. Porque no es un lago. Es un pantano. ¿A quién pretendemos engañar? Y en el... Y en el pozo también está. Porque tiene conexión. Y pasa por debajo del agua. Y hace así. ¡Uy! Aparece de vez en cuando aquí. En el pozo. Y nos falta... Nos falta de verdad poner aquí un espantapájaros. Pero por lo demás. Buen trabajo. Para tener a los chiquillos acojonados. Bien. Ahora tenemos algo de madera. La gente está cortando por fin los árboles. Porque se los he dicho yo que lo hagan. Tenemos al comerciante que aún no ha venido. Pero la posibilidad está ahí. Y además nos queda el puerto fantástico. Que madre mía. Es un no parar. No te lo puedes tú de creer. A lo mejor pongo aquí otra... Otra... Esta de pesca incluso. Y así ampliamos el... La pesca. Pero por ahora tenemos pescadores los máximos que podemos. Cazadores los máximos que podemos. La comida la estamos dando la prioridad absoluta. Pero no tenemos leña para el fuego. Y eso va a ser un grandísimo problema. Y la gente me sigue robando las frutos antes de que lleguen al bar. Y así no podemos hacer alcohol de esto. Si pudiera lo haría de cebada. Pero para eso tengo que tener la posibilidad de hacer un cultivo de cebada posta aquí pequeñico. Privado. Nada más que para que... Ah, mira. Ahora están haciendo algo de alcohol. Buen trabajo. O una taberna. ¿Y esto qué te crees que es? Eh, eh. Eh. Lo que pasa es que no tengo suficientes ingredientes. Si se puede hacer de raíces que siempre me sobran. Pero no. Manzanas no sé cómo recolectar. Habrá alguna manera más adelante. Supongo que a lo mejor me recolecta manzanas. Lo de la deforestación esta. No lo sé seguro. Pero por ahora nos toca esperar y vigilar a la gente. Vale. Hemos conseguido algo de madera. Volvemos a tener algo de leña. Siguen naciendo chiquillos. Y debería construir aquí una nueva casa. Y creo que es lo que voy a hacer. Porque hay nuevos adultos. Y eso puede significar nuevos chiquillos que en el futuro sean nuevos trabajadores. Pero por ahora son nuevas bocas que alimentar. Pero hace falta casas para la gente. ¿Se me dio de alguna forma si hay gente sin hogar? Yo por si acaso creo una nueva casa. Que tenemos el camino ahí. Y así expandimos. Incluso este verano puede que tengamos calabazas. Míralas ahí. Y supongo que para otoño las recolectaremos. Al ritmo que lleva. Ella sola se las apaña. Podría poner a dos. Podría ponerte un ayudante. Va, venga. Sí. Creo que podemos quitar uno de aquí. Y podemos poner a uno. Ahora que sabemos... Ay, no tenemos a nadie en el herbolario. No está construido el herbolario. Pero podemos poner ya el rol. Es tontería. Pijo. ¿Dónde está el granjero? Aquí. Ya está. Vamos a poner a dos granjeros para que esto vaya más rápido. Con un poco de suerte. Que no se nos eche el tiempo encima y haya que recolectar esto en invierno. Este juego es como Sin City. No, es en plan, ya digo, medieval, colonial o por ahí. Buen trabajo, equipo. Estamos sobreviviendo. Aunque va a haber el invierno de nuevo. Ya está. Ah, no. Estamos en verano. No, esto va a terminar a tiempo de sobra. Creo que no me hace falta realmente un segundo granjero. Pero... Siempre podemos ampliar las granjas. Aquí tenemos espacio para granjas a montones. Mientras deforestamos toda esta zona de aquí. Que por cierto... A seguir haciéndolo. O sea... Deforestemos más. Mucha más deforestación. La deforestación es buena. Porque me hace falta madera. Mucha madera para este invierno y es lo que peor llevo. La madera. La estamos agotando y en no sé en qué. Aunque digo no sé en qué. Y estoy enviando a construir cosas que necesitan madera. Y estoy enviando a construir cosas que necesitan madera. Aquí también. Y no tenemos suficiente. Así que la prioridad máxima y absoluta... Aquí. Es esto. Cortar esos árboles. 100%. Tal vez puedo pasar con un constructor menos. Aunque las construcciones tarden más. Pero... Poca reserva de madera. Ya lo sé. En eso estoy. En eso estoy. Podríamos poner dos granjas ahora que funcionan. Para el año que viene. Para el año que viene. Poco a poco. Ya lo organizamos. Mira los ciervos ahí como aparecen. Venga. Que nos estamos quedando sin árboles para acabar con esos ciervos. Por Dios. Eso no puede ser. Aunque hay demasiado pocos árboles al lado de la cabaña de caza. Tenía que haber puesto la cabaña de caza más hacia adentro. Me arrepiento de haberla puesto tan cerca. Pero... Oye. Siguen consiguiendo cazar más o menos. Como vamos de piedra. Que la última vez la piedra era el problema. No te creas que tenemos mucha piedra. Así que la piedra no es el problema en este momento. Pero lo será dentro de poco. Y aquí tenemos unas cuantas piedras que podemos coger. Unos cuantos guijarros. Ahí también hemos mandado a cortar piedra hace un tiempo. Y no lo han hecho aún. Demasiados trabajos acumulados. Y sigue siendo mi problema. Y sigo haciendo que la gente haga más cosas. Pero... Poca madera. Poca madera de nuevo. Ya lo sé. Ya lo sé. Por lo menos nos hace falta leña para... En este momento. Hace calor CETE. 27 grados. No está mal. Yo pagaba porque en el verano hicieran solo 27 grados. En lugar de 45. Oye. No me habrán dicho nunca que haya venido el mercader. ¿Cuándo viene el mercader? ¿Se ve físicamente? Seguimos teniendo. Tenemos mucha gente ahora mismo sin trabajo. Pero... No importa. Tenemos cuatro sin trabajo. Pero esos cuatro sin trabajo me van a recolectar esta madera. Así que... Reserva de comida baja. Vamos a poner a otro más recolectando. Y te digo más. Todos los que puedan en comida, en comida. El problema seguirá siendo la madera. Pero bueno. Pronto vamos a conseguir recolectar estas... Seguimos teniendo poca madera. Ya lo sé. Pronto podremos recolectar esto. Y ahora tenemos a dos trabajando a la vez. Así que... Heller, con su granja... Ha pedido ayuda a Dean. Dean. Tienes 18 años ya. ¿Tú no tenías 10 hace un momento? Oye, cómo pasa el tiempo. Han pasado realmente tres años ya. Y eso para los habitantes de este pueblo son como 20. Por algún motivo. Envejecen más rápido. Es una mutación extraña. Pero oye... Bien. Pronto tendremos madera. Esto me va a hacer falta como el agua. Tenemos el límite de... Joder. De leña. Eso es bueno. Así que la madera pronto la podremos utilizar para construir las casas y los edificios que me faltan. La gente ha recolectado madera. Y ahora tenemos madera. Bien. Crisis medianamente superada. Ahora me falta piedra un poquito. Y a ver si alguien me deja algún fruto para poder fabricar alcohol. Pero bueno. Por lo demás. De vez en cuando tenemos alcohol. Un día a la semana podemos hacer fiesta. Y emborracharnos todos en el bar. Pero no da para más. No tenemos para mucho más. Este planeta tiene que tener otra órbita. Debe ser... Uh. ¿Estáis recolectando ya esto? Oh. Tenemos... ¿Dónde...? No. A lo mejor hasta que no la recogen toda no la almacenamos. Este tío ha cogido las... Ha cogido las calabazas y se las ha llevado al bosque. No sé muy bien por qué. A talar árboles. Tú también. Llevan las calabazas de paseo. Ok. Demasiada velocidad. Dean. ¿Por qué estás paseando las calabazas? Estás visitando al herbolario. Por ver si no está construido el herbolario. ¿Qué haces con las calabazas? ¿Qué haces con las calabazas? ¿Es un regalo de bienvenida para cuando termine de construir esto? ¿Es como una cesta de la fruta? ¿Es como un regalo de bienvenida o no? Vale, no. Lo estáis almacenando. 100 calabazas. 200 calabazas. Número redondo. Maravilloso. 200 calabazas me da esto. Pues ahora hinchaos a calabazas. Ahora podéis hacer una sopa de calabazas cojonuda. Y le podéis poner ahí ternera y setas y lo que queráis. Porque tenéis toda la comida aquí almacenada. Por Dios. Esta gente son los más egoístas del mundo. Tenían dos calles. Una delante y otra detrás. Y se creen importantes. Que sepáis que os voy a demoler la casa. Carnelius. Y Amelía. Que estéis emocionadísimos. Pero ya tenemos muchos adultos que están viviendo todavía. Técnicamente 10 años son adultos. No preguntéis. Con los padres. Por eso tienen tanta comida aquí. Son 5 adultos. No hacen más que coger y robar todo lo del granero. Pero tenemos algo de comida acumulada. Y eso es bueno. Tal vez pueda vender alguna calabaza. Almacenemos aquí 20. Por si acaso. Y todavía no sé cómo funciona esto. Así que ya veremos. A ver cuando venga el mercader. Cómo puedo intercambiar las cosas aquí. Tal vez. Me harían falta coger hierbas. O a lo mejor alcohol. Cuando venga el mercader. Y grano. No sé. Qué me hace falta todavía. Pero hay. Combustible. Que no sé lo que será. Y hay. Ah. Y hay esto. Fijo. Carbón. Que supongo que será lo mismo que la madera esta. Que estamos quemando ahora en las hogueras. Pero más eficiente. O a lo mejor se consigue con la minería. El matasano se va a ir imponiendo. La gente empieza a estar mal. Ya lo sé. Tendría que darle prioridad a esto. Necesito que me construyáis el herbolario este. Para empezar a vender pócimas mágicas. Incluso. Asignemos ya el rol. Tú vas a ser nuestro nuevo. Brujo chamán. Dalín. Tú vas a estar ahí. Como la tía del Monkey Island. Haciendo así. Tenéis que tomaros esta pócima. Hecho con hierbas. Y a lo mejor una cebolla. Que me he encontrado por el suelo tirada. Y esto os pondrá sanísimos. Porque la salud está bajando cada vez más y más. Puede que el frío sea un factor. Parece que baja en invierno la salud. Así que a lo mejor. Necesito mejor ropa. O algo así. Necesitaré crear lo de que. Lo de que tejan la ropa. Para sobrevivir. Porque el invierno vuelve. Estamos en otoño a finales. Ya. Y empieza a hacer fresquete. Pero por ahora el experimento de las. De las calabazas. Ha sido un exitazo. Tenemos calabazas. Durante una temporada. Cuando digo durante una temporada. Ya casi se han acabado. Y seguro que están todos aquí. ¿A que sí? 48 aquí. Y ya está. Son los únicos que comen. Ah no. 135 aquí. Será posible. Que tenéis el sembrado cerca. Habéis dicho. Joink. Y habéis cogido las calabazas para vosotros. Nada más. Pero pronto tendremos al curandero. Este mágico chamán. Un momento. ¿He puesto dos en este rol? No. Con uno me vale. Por ahora. Solamente un brujo chamán. Con eso es suficiente. Y puede que bajemos un poco también la cantidad de esto. Ha ocurrido. La reserva de herramientas es baja. Y ha nacido un chiquillo llamado Vinces. Buen trabajo Vinces. Me hace falta herrero. Hace falta construir nuevas herramientas. Y para eso me hace falta hierro. Que ya tengo. Y si no siempre puedo coger unas cuantas piedras que tengo por aquí. Pero el herrero va a ser nuestra siguiente instalación importante ya. En cuanto por fin venga la tía esta y nos cure un poco en salud. Donde quiera que esté. Aquí. Herrero. Creo que te vamos a poner aquí. Donde íbamos a poner. O a lo mejor. Aquí no tengo hueco en la plaza. Aquí cabría. El problema es. Que no se alinea. La calle. La calle que debería poner aquí. Con el herrero. Y si le doy la vuelta no cabe. La tendría que poner aquí. En el sitio que estaba reservado para el bar antes. Pero el bar al final lo hemos puesto en el sitio central. Así que el herrero al lado del puerto. ¿Por qué no? ¿Herrero? Ala. Lo que hace falta son más tabernas. Cómo no se me había ocurrido. Tenéis razón. Más tabernas todo el mundo. Aunque nunca tenemos alcohol en ellas. Así que están de adorno. Eh mira. Tenemos algo de alcohol. Por fin. El resto se lo bebían según lo construíamos. Según lo hacíamos. Oh. Mira el herbolario. Míralo qué bonito. Con las setas y girasoles. Pues eso. La cabaña esta chaman. ¿Quién es? Frim. Tú eres el chamán ahora. Tú no eras cazador. No te aclaras. De verdad que no. Pero bueno. A trabajar. Está ahí inquietantemente metiéndose en el bosque. Buscando hierbas o lo que sea. Para luego venir a la gente y decirle. Uh. Tómate esto. Si no te tiro una maldición o lo que sea. Y te vas a poner peor. Espero que esto suba a la salud. No estoy seguro. Ya veremos. Porque como ya digo. Estoy haciendo las cosas de oído. No sé si de verdad esto sirve para lo que dicen que sirve. O para eso. Pero. Tenemos yerbajos. Hablando de yerbajos. No las puedo utilizar para hacer cerveza. Lástima. Casi. Para el hospital. Pero el hospital necesita gente especializada. Necesita gente que haya estudiado. Que sean leídos. Que sean cultivaos. Y no tenemos de eso mucho. Porque no tenemos ninguna forma de. No tenemos escuela ni nada. No sé si de verdad podré. Aumentar la salud de esa forma todavía. A lo mejor. Si ponemos una iglesia. La gente es feliz. Aunque la felicidad está cojonuda. La gente está entusiasmada con todo esto. ¡Oh! Quietos. Paraos. Por fin tenemos para tener madera. A construir. A cortar y plantar. Ahora vamos a tener una fuente más o menos fiable de madera. Pociones bendecidas por el hombre del pantano. Podremos coger estratos del pantano. Y mezclarlo con hierbas que hayamos cogido de la naturaleza. Y decir. Mira tómate esta bebida absolutamente asquerosa y de aspecto siniestro. Y eso te curará. Míralo. Ya va a trabajar. ¿Alguien quiere curarse con las bebidas del pantano? No. ¿Tú qué haces? ¿Tú estás cogiendo hierbas? Creo que estás cogiendo hierbas para curarse un poco en salud. O para cortarlas en la madera. No lo sé. Pero se supone que ahora deberíamos tener alguna hierba. Y a lo mejor eso debería curarnos a la gente. Se supone que es para lo que sirve. Cura pequeñas enfermedades. De todas formas el hospital voy a tener que hacerlo. Y sobre todo la herrería. Tenemos pocas herramientas. Nos quedan cero herramientas. Cero herramientas significa cero trabajo. Aquí ya hay un aldeano que no tiene herramienta. ¡Dalín! Está intentando pescar con las manos. Porque no tiene caña de pescar. No tiene herramienta. Ok. El error se ha vuelto la nueva prioridad. ¡Hala! Por favor. Necesitamos herramientas. Porque si no pescar con las manos la última vez que vi. Es complicado. Es posible pero es complicado de todas formas. Así que eso. Por ahora tenemos más o menos repartidos los roles. Un momento. Si puedo hacer... Si puedo hacer la granja. Sin haber tenido ningún tipo de semilla. ¿Puedo hacer... El criadero de animales. Sin tener ningún tipo de animal. De todas formas esto va a ocupar mucho espacio. Creo que tal vez sí que debería irme a esta zona de abajo. Para poner unas cuantas granjicas. Y poner a lo mejor también una granja de animales. Y eso. Algún campo de cultivo quiero decir. Y granjas de animales. El tío que pesca con las manos es Berggril ya. Pero no es que no es Berggril. Es que es una que no sé cómo se llama. Míralo. Y está curándose alguna enfermedad. Y esto no sé si me estará subiendo de verdad la salud. Menos 5 grados en el tercer invierno. Tenemos... Para hacer fuego. Tenemos poca piedra. Eso ya lo sabía yo. No hace falta que me lo dijeras. Parece que la gente tiene para hacer fuego en invierno. Lo cual es... ¡Uy! Esta casa no tanto. Eso pasa por robar todo el venado. Ah, y tenemos la nueva casa también ya. Vale. Más o menos la gente puede que sobreviva. Pero esta casa es nueva. Cogieron madera a tiempo. Gracias a Dios. Vale. Tal vez... El límite de combustible decía que 200... Es que 300 iba a ser mucho. Pero nada más lejos de la realidad. Porque enseguida cuando llega el invierno cogen todo la madera y se la llevan para la casa. Y entonces se les acaba. Así que... Por si acaso pondré más madera. Ahora que tenemos una fuente renovable de madera aquí. Que plantarán esto y lo deforestarán de vez en cuando. Este año puede que más o menos tengamos las cosas bien. Y además el error lo están haciendo. Ahora que sé asignar prioridad a los edificios... Todo va a ir de verdad de deporte. Y te digo más. Vamos a volver a hacer una cosa. Vamos a cambiar otra vez la zona de almacenaje. Porque ahora la ha hecho demasiado grande. Y está en un sitio donde podría poner aquí... Una carretera nueva y plantar casas o algo. Así que esto volveré a moverlo aquí al lado. Y solo tengo que acordarme de cómo demonios lo hice. Estamos en velocidad 2 todavía. Que parece la más razonable. Para que no pasen las cosas demasiado rápido. ¿Dónde se movían? ¿Qué es este símbolo? ¿Y por qué está en gris? Mostrar los caminos de los ciudadanos. Nah, déjalo. ¡Anda! Una casa de... Acogida. Da una... Da refugio temporal a los ciudadanos que no tengan hogar para vivir. O está mucha madera y creo que todo el mundo tiene casa ahora mismo. O sea que... Pero es una cosa que es buena saberla. Esto es. Esto fuera de nuevo. Y esto definitivamente sí que va a tener la prioridad. Otro invierno sobrevivido. No se lo cree nadie. Aunque todavía estamos técnicamente en invierno. Y... Volverlo a poner. Esta vez aquí. Va a ser pequeña. Muy pequeña. Más que antes incluso. No. No, no, no almacenéis cosas ahí. No almacenéis cosas ahí. Lo voy a alargar más para atrás. La estoy liando parda. A ver si no la puedo fastidiar. Todavía no ha muerto nadie. Lo cual es curioso. Y el mercader todavía no ha venido. ¿Y si almacenó las cosas aquí en medio de la plaza? Tal vez sea el momento de cambiar estas dos casas de sitio. Necesito que quitéis las cosas de aquí atrás. No, no almacenéis más cosas. Será posible. Fuera. Remover esta estructura. Fuera con esta estructura. Quitármela del medio. Cago en... La estoy liando parda. ¿Sabes qué? A grandes males, a grandes remedios. Ni esta ni esta. Vamos a ponerla en un nuevo sitio. Ala. Almacenarme las cosas aquí mismo. Ahora mismo. Luego ya lo volveré a poner. Por Dios. Tiene más que poniendo zonas de almacenaje. Y ponen unas cuantas cosas en una. Otras cuantas cosas en otra. Pero nada donde deben. Y los ciervos siguen invadiéndome. Estúpido bambí. Pero bueno. Oye, ¿me vais a almacenar cosas? ¿Hay que quitar un árbol de ahí? Si vosotros lo decís. Pero hasta que no tengamos la zona de almacenaje no vais a poder construir nada. Porque técnicamente no tenéis herramientas. Se me va de las manos. Sí, demasiadas zonas de almacenaje. Y este está construyendo la casa con los dientes. Porque dice que no tiene ninguna herramienta. Aunque yo te veo ahí un martillo y una sierra. Vamos. Yo que sé. Será alguna especie de mejora biónica que le han hecho o algo así. Y es parte de su cuerpo. Y han nacido tres chiquillos a la vez. Maravilloso. No tenemos espacio para tanta gente. A lo mejor voy a tener que crear algo para sin hogar. Debería estar construyendo muchas más casas. Pero hasta que no solucionemos el tema de la comida y los recursos no lo voy a hacer. Pero aquí crear un nuevo barrio. Lado los clavos con la cabeza en plan Zidane. Sí, probablemente. ¿Cómo van los árboles? Tenemos madera. No puedo saberlo porque mi zona de almacenaje es tan de fiesta. Y las calabazas están volviendo esta temporada. Buen trabajo. Aunque ya digo, se nos va a hacer un poco aburrida la variedad de comida. ¡Ey! La salud ha aumentado. Gracias. Chamán Vudú. Que nos da potingues extraños y creemos que nos va a curar eso. Y nos lo creemos y nos curamos. A base de sugestión. La sugestión es muy fuerte. Bien, perfecto. Empezamos a organizar las cosas mejor. Menos mal. Maravilloso. Puede que tengamos una cosa medianamente funcional. Y hemos sobrevivido otro año más. Otra guardada. Por si acaso. Año tras año. Pero me hacen falta más casas. Así que tengo que quitar esto de aquí y un nuevo barrio. Que te crió. Y herramientas. Muchas herramientas. Necesitamos doc. Necesitamos herramientas ya. Necesitamos a nuestro herrero. Y otra vez faltan árboles. Pero es que están todos aquí almacenados. Y este almacenaje ahora es de mentira. Los pequeños problemas. Ha muerto alguien todavía. No ha muerto nadie. ¿Quién es nuestro ciudadano más viejo? Va a haber que irlo mirando ya. Y parece que tenemos alcohol. Tenemos vallas. Tenemos cosas. No me lo puedo creer. Esto es medianamente funcional. Extraño. Y confuso. ¿Qué podríamos poner aquí al lado del granero? Tal vez deberíamos mover el granero en una casilla más hacia la derecha. Hacia la izquierda. Ya se nos ha acabado el alcohol. Joder. No nos dura nada. Escuela y hospital. Eso sería lo siguiente. Pero... No sé si es demasiado pronto para la escuela y el hospital. Claro que también. Esto lo he creado súper pronto. Y aquí está nada más que de adorno. Pero me gustaría ver cuál es la persona más anciana del pueblo. Y darle así un premio o algo. Por lo menos una plaga conmemorativa. Y la plaga conmemorativa se la vamos a acabar dando. Porque será el primero en morir. Y la plaga conmemorativa va a ser de marfil. Así que eso. Con su nombre. Y fecha. Y poca comida. ¿Poca comida? No importa. Pronto tendremos de nuevo las... Las calabazas. ¡Ah! Tenemos herrero. Tenemos herrero. Y nuestro herrero será... Tenemos dos opciones para las herramientas. De hierro o de... Acero. Pero para acero necesitamos carbón que no tenemos. Así que de hierro. Y me hace falta madera y hierro. Y madera tenemos poca, pero es renovable. ¿Y hierro? ¿Cuánto hierro tenemos? Tenemos poca piedra y hierro no tenemos mucho más. Pero por lo menos vamos a volver a tener herramientas ya por fin. ¿Y quién es nuestro importante...? ¿Dónde está? Aquí está, el herrero. Raelynn. Raelynn. Que da igual. Seguro que cambian el trabajo eventualmente. Pero lo que es más importante... Raelynn está cogiendo algo de comer. Lo que es más importante es que sí que podemos pasar por aquí arriba. No hay camino, pero se puede acceder aquí. Así que a lo mejor para el año que viene... Quitamos de aquí el sembrado y lo trasladamos a la nueva zona de aquí abajo. Porque probablemente esto van a tener que ser barrios de gente. O a lo mejor trasladamos el sembrado a esta zona de aquí. Y podemos poner varias granjas. Esta zona va a ser para las granjas. Y aquí abajo a lo mejor la minería. Pero podemos cruzar la montaña. Y eso es importante. Ahora, necesitamos herramientas ya. 50 herramientas de límite son muchas. Pongamos 30 herramientas. Estas son herramientas que van a estar almacenadas sin que nadie las coja. No me hace falta tener 50 herramientas ahí metidas. No vamos a tener de repente 50 más de población para que necesiten 50 herramientas a la vez. Así que empieza a darle al martillo. Venga, míralo ahí. Ahora, si lo haces en el yunque a lo mejor creas algo. Pero bueno. Mira. No, nada. Buen trabajo. Los poderes mentales habrán sido. Pero las herramientas se me han desgastado todas. Está la gente... Estos están cultivando la tierra con los dientes. El otro está construyendo ahí y dándole cabezazos a la madera. Y por lo menos aquí no hace falta herramientas. Y esto supongamos que están cortando los árboles con las uñas. Pero pronto tendremos herramientas. Y bueno, por lo menos no nos hace falta herramientas para los cazadores. Esos derriban árboles para cazar ciervos. Así que hay que buscarse cada uno las castañas. Las tiene que sacar como pueda. Pero bien, tenemos un pueblecito. Y parece que todo va razonablemente bien. Aunque sin querer... He ocultado esto de aquí. Ha nacido un crío llamado Rogelius. Pensaba que ya teníamos a un ciudadano llamado Rogelius. ¿Tenemos dos Rogelius? ¿Estamos repitiendo nombres? Poca comida. Vale. ¿Cómo de escasa realmente es nuestro suministro de comida? Ah, tenemos hierbas para parar un tren. Para parar las enfermedades. Y eso es bueno. Pero el hospital eventualmente tendrá que venir también. Si nos falta comida, hay que solucionar eso antes de poder ampliar la población. Que era lo que yo quería hacer, pero... Mi estrategia para solucionar el problema de la comida va a ser nuevas granjas. Y a lo mejor una zona de cría de animales. Pero para eso vamos a tener que trasladar esto de aquí. Ya es verano. Ya no puedo cancelar el cultivo. Y crear nuevos cultivos no me va a valer para nada. Porque hasta principios de primavera no los van a empezar a cultivar. Porque si no, el cultivo se pierde. No hacemos nada. Así que eso. Necesitamos poner a más gente a lo mejor... Recolectando y o pescando. Pero ya tengo pesca bastante. A lo mejor el cambio que podría hacer sería construir una segunda zona para pescar. Poner un nuevo puerto aquí para pescar. Y que pesque aquí tope roquisqui. Que para eso tenemos un lago muy hermoso. Pero si nos falta comida es malo. Pero es que claro, tenemos nuevos... Están naciendo chiquillos. Chiquillos es igual a no trabajadores y bocas que alimentar. Y que se queden mirando inquietantemente a la intempera. Tú no eres chiquillo, tú eres adulta, ¿no? Eres una chiquilla. No lo parece. Porque hemos creado muchas cosas, pero muchas cosas que no me dan alimento. Así que tenemos un problema. Tenemos 24 adultos ya. Y están todos haciendo algo menos dos. ¿A qué podemos poner esos dos? Lo que pasa es que tenemos un constructor solamente. No me extraña que las cosas se hicieran tan lentas. Quiero cambiar estas casas de sitio, pero ahora no es el momento. Y creo que nunca va a ser el momento. Eso de criar vacas es comida fácil si descubrimos como... Primero teniendo herramientas. Por lo menos para cultivar. Esto va a ir lentamente sin herramientas. Ya digo, con los dientes, hacer los surcos de la tierra. Doloroso. Y además lento. Primero. Ha cambiado el trabajador. Nuestro herrero ahora, sin embargo, es... Earnelio. Y está intentando construir herramientas sin herramienta. Ahora por fin ha cogido un martillo. Gracias a Dios. Porque intentar amoldar el metal con la mano no es bueno para la salud. Cuando está el rojo vivo. Como detalle. Pero, por cierto, comamos de hierro. Seguimos teniendo hierro, gracias a Dios. Y árboles ahora ya no son un problema. El problema puede ser la piedra y el hierro. Así que dos cosas que tenemos que hacer. Coger este hierro que estoy viendo por aquí. Y algo de piedra también, de aquí del bosque. Y lo segundo. Probablemente más pesca. Potenciar la pesca. Es mi salida de esta mini crisis. Y luego ya criaremos animales. A lo mejor los animales no importa la época que sea del año. Pero eso ya lo prepararé todo a la vez. ¿Qué estaba haciendo? Recolectar. No. Salir del juego no. Recolectar piedra. Catacroker. Y hierro. Ahí tenemos un poco. Y aquí también. Y esas tres piedras de ahí. Pero ya no más. Más o menos. Con esto espero que tengamos. ¿Explotación minera para cuándo? Si sobrevivimos este año. Depende de... Porque reserva de comida baja. Reserva de comida baja. Reserva... Ya, pero es que reserva. También la gente se lo guarda en sus casas. La comida. Lo de que la reserva de comida sea baja. A veces es un poco mentira. Estos tienen 80 filetes. No sé por qué necesitan tanto. Anda, se pueden mejorar las casas a casas de piedra. Dan más calor las casas de piedra que las casas de madera. Lo cual es bueno. Pero seguimos teniendo poca piedra. Vale. Planes para el año que viene. Cambiar de sitio esto de aquí. Y poner otro a su lado. Y una granja de animales también. Aquí. Y poner la mina de piedra. Y mejorar las casas a piedra. Y cambiar por fin estas dos casas de sitio. Esos son los planes para el año que viene. Pero este año no. Este año va a ser el año en el que vamos a construir... Una nueva... Sí, tenemos poca comida. Ya lo sé, ya lo sé. Un nuevo puerto. Al lado del otro. Y son los dos exactamente iguales. Así que hagamos como que es uno solo muy grande. Y puede que incluso ponerle un camino. Vale. Así que necesitamos un constructor más. Y pongamos un pescador más todavía... Aunque todavía no va a tener sitio donde trabajar. Nah, luego lo pondremos. Adelantarse los acontecimientos no vale para nada. Tenemos suficientes hierbas. Pero la gente ha mejorado de salud. Ligeramente. No mucho, pero algo. Y tal vez para dentro de dos años... Escuela y hospital. Y a lo mejor ampliación de poner más casas. Pero hasta que no solucionemos el problema de la comida no puede haber más casas. Por cierto, la prioridad es el nuevo puerto. Espero que funcione. También tenemos... La madera para el invierno la tenemos. Pero luego mejoraremos las casas a piedra. Y así no hará falta tanta madera a lo mejor para el calor. Y a ver si me recolectan las cosicas. Pero no tengo mucha gente para la recolección. Por ahora tenemos herramientas de nuevo. Así que la crisis de las herramientas ha pasado. Aquí también tenemos piedra y hierro a montones. Pero es un recurso limitado. Luego habrá que hacer una mina cuando no tengamos hierro cerca. Que coger. Pero por ahora podemos coger el que tenemos aquí disponible. Así que bien. Luego el mercado me parece que servía para racionar la comida entre la gente. Para que no cogiera todo el mundo ahí y se llenara la casa de comida hasta los tobes. Y que por eso me avisan de que tengo poca comida. Porque tengo poca comida en el granero. Pero en las casas parece que sí que hay comida. O eso espero. Ojalá racionaran mejor ellos. Que cogen ahí a Cholón. A saco. Lo primero que haya. Los recursos van aumentando. Puede que sobrevivamos a esto. Pongamos esto un poco más rápido. Este año un sastre. Primero a lo mejor las casas de piedra antes que el sastre. Aunque ya cambiarse de ropa no estaría mal. Ok. Están recolectando esto. Va a haber que hacer el cambio de... Vamos a planear ya las granjas. Es el momento. En cuanto terminen de recolectar esto. Esta granja se va a tomar por saco. Venga por favor. Que ya casi está. Esta comida me va a venir muy, 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 muy bastante bien. No te lo lleves al bosque. Se llevan siempre las cosas al bosque. Vale. Esto está recolectado. Así que fuera. Buena granja. Pero hay que... Hay que... Rotar. Hay que... El terreno tiene que volverse fértil de nuevo. Vamos a... Organizar esto. Yo creo que 8x8 es un buen tamaño. Aunque a lo mejor puede hacer granjas más pequeñicas. Y que solamente haya un granjero en cada granja. 6x6 también es un buen tamaño. No veo por qué no. Y hago dos granjas en lugar de una. Si solo supiera dónde está. Será posible. Aquí. Vale. Va a estar bastante alejado. Pero bueno. Vale. 6x6. Ahora. Una granja de animales. Dejando un espacio. Uh. Las granjas de animales tienen que ser... Uh. Oh. Me gusta. Tiene edificio. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ah, mierda. Desnivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y aquí las vacas. Y aquí detrás... Otra granjilla. Y entonces todo va a quedar alineado. Y aquí podemos poner caminos. En alguna parte están. ¿Se hace así? Ah. No se va a alinear perfecto con esto de aquí. Pero bueno. Así mejor. No, 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 no. Esta parte no me gusta. Ya lo alinearemos. Así está bien. No, ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Será posible? ¿Te lo puedes creer? ¿Que hay un ligero desnivel y no quieren poner camino? ¿Cómo? Me las estoy apañando para que no me quede alineado nada de todas formas. Vamos a hacerlo más fácil. Maldita sea. Maldita sea. No, me aprenderé dónde están las cosas nunca jamás en la vida. ¿Sabes qué? Mira, espera. Improvisemos. Ya está. El camino más extraño del mundo. Pero hay que esquivar el ligero bache este. Ojalá se pudiera nivelar el terreno. Pero es que eso me ha fastidiado ahí. Y el camino continúa por aquí y ya está. Perfecto. Hay una curva. Hay que hacer una curva. Pero bueno. Todo se le da a pie de Milhouse. Y ahora sí. Podemos volver a poner esto. Calabazas y más calabazas. Será por calabazas. Y aquí ponemos a un trabajador. Y ya está. Y aquí otro trabajador. Y hay un total de dos. Perfecto. Y aquí... Hay que construirlo todavía. Bueno. Como esto no hace falta construirlo. Solamente hace falta a los granjeros. Para el año que viene está listo las granjas. Y una granja de animales aquí. Que no sé cómo funcionará. Por arte de magia o lo que sea. Ya veremos. Por lo demás tenemos todas las herramientas que hacen falta. Y todo va bien. Tenemos poca madera. Pero la madera no es un problema. Estamos cortando madera constantemente. Y... Aquí hay dos pescadores. Y aquí otros dos. Pongamos el límite de cinco. Y todo el mundo tiene trabajo. Espero que tengamos suficiente comida. Ya estamos en casi invierno. Que aún no llega a ser invierno. Y no tenemos cerveza. Y eso es una crisis. Pero aquí tenemos a todo el mundo. Recogiendo vallas. Y frutos. Y movidas. Y raíces. Incluso estamos picando piedra. Aunque parezca mentira. Así que el año que viene ya está encaminado. Solamente hace falta sobrevivir este invierno. Que no te creas que va a ser tan fácil. Porque este invierno tenemos poca comida. Por lo menos tenemos salud. Tenemos confianza. Nos tenemos los unos a los otros. Y si pasáis frío, abrazaros. Entre vosotros el calor humano y esas cosas. Y puede que este año alineamos la calle esta maldita que está siempre torcida. Poca comida. Eso es malo. Vosotros tenéis de todo. No os podéis quejar. Vosotros también. Tenemos poca comida almacenada. Pero para este año creo que sobrevivimos, ¿no? Por favor. Eso espero. Hay cerveza. Pero hay mujerzuelas. Hay mujerzuelas. Lo que no tenemos es cerveza. Es al revés del mundo. Lo que no tenemos es cerveza. La estamos creando a base de vallas. No sé exactamente cómo. Será alguna especie de vino o licor de vallas. Más que cerveza. Pero algo es algo. Si pudiera hacer cebada. Pero como no puedo. Y no me estoy fijando nunca si ha venido el... El comerciante. Pero creo que tiene que venir. Y yo no veo que venga. Claro. Que existe la posibilidad de que como estoy en un lago. No pueda venir. ¿Tienes acceso al lago de alguna forma? Sigamos al comerciante. Este es el comerciante. Digo yo. ¿Puede ser acceder al lago con el río este que va a contracorriente de forma misteriosa? A lo mejor es por eso. La maldición del río evita que pueda venir el comerciante a comerciar con nosotros. Vamos. Accede por el río súper estrecho a contracorriente de alguna manera. O si no. Da toda la vuelta. Y accede por este río pequeñajo. ¿Qué dirección sigue este río? Este río sí que va hacia nosotros. Pero no está conectado con nada. ¿Puedes? La fuerza de voluntad es más fuerte que la corriente del río. Buen trabajo. Oh Dios. El comerciante viene por fin. Ya era hora. Puede que necesito comida y cosas. Y nuevas cosas para plantar. A lo mejor cancelo mi cosecha de... Una de las cosechas y lo pongo por otra cosa. Que no sean estúpidas calabazas siempre. Ha venido por fin la leyenda de la cierta. ¿Qué me vendes? ¿Y qué te puedo pagar por ello? Debería almacenar más cosas aquí. ¿Qué nos sobra? Rápido. ¿Quieres hierbas? Toma hierbas. A lo mejor debería poner más de 20 de las cosas. Pero por ahora está bien así. Creo. No lo sé seguro. La cantidad mínima. Pero bueno. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Explícamelo. Comerciante. Por fin. Ha venido. Pese a la maldición del lago. Ha venido el comerciante. Me vendes cebollas. ¡Maíz! ¡Dame maíz! Tienes que cambiar 20 cosas adicionales. Ah, tengo que cambiarte 20 por 20, ¿no? Toma. Cebollas por maíz. Aunque ya venías con cebollas. Llévate un cargamento de cebollas entero. Tienes 333 de maíz. Que le den. Tómalo todo. Te cambio todas mis movidas por 80 de maíz. Es nuevo y es comida. ¡Wow! Las hierbas valen más. Las hierbas valen más. No me hace falta vender todas las hierbas. ¡Ok! Vamos a traficar con hierbas. Muchísimo. Dame... No voy a comprarte cebollas porque cebollas tengo. ¡Toma! Tengo maíz. No me lo puedo creer. ¿El maíz lo podremos plantar? Eso creo. Si no le echan los ciervos del lago, claro. Mira, la chiquilla lo ha visto y se ha quedado traumatizada. Ha visto a los ciervos del lago. ¡Dejad de hacer eso! ¡Me estáis espantando a los peces! No lo parece. Tenemos bastantes, pero eso. Estúpidos ciervos fantasmas atravesando el barco en el lago encantado. Este lago no es normal. Si ya lo decía yo. Y con el río a contracorriente también. Nadie sabe cómo. Pero buen trabajo. ¿Puedo comprarte alguna cosa más de alguna manera? ¿Hay algo que pueda hacer aquí? Inventario. Ahora tenemos maíz en el inventario aquí. Y esto es comprar cosas. Supongo que esto es pedirle que me traiga cosas. ¿Puedes traerme 20 de cosas de esta? Cuando venga el mercader, comprar carbón. Y a lo mejor ropa. Pero por ahora vamos bien. A ver si podemos plantar ese maíz. Pues eso, ya está. Buen trabajo. Decidme que no habéis cogido el maíz inmediatamente. El intercambio ha salido con éxito, ¿verdad? Tenemos el maíz, ¿no? ¿Dónde está mi maíz? ¿Os habéis cogido el maíz alguien? Dime que puedo plantar maíz. No me aparece la opción. ¿Cómo puedo cambiar lo que puedo plantar? No lo sé. Dame más maíz, por si acaso. ¿Qué demonios? Tengo hierbas a casco porro. Cambiar, vale. Ahora, inventario. Vamos a almacenar aquí maíz. Para que no se lo lleven. Esto ha funcionado, ¿verdad? Esto está hecho. Ha salido bien. Tengo que hacer algo más. Ah, puedo pedirle las cosas que quiera. Quiero que la siguiente vez me traigas cebada. Para hacer mi deliciosa cerveza. Y puede que patatas. Uh, pimientos. Huevos. Oh, eso a lo mejor lo puedo hacer criando gallinas, de alguna manera, yo. Vale. Pues con eso me vale, yo creo, por ahora. Puedes irte. Me hace falta que haya más gente asignada a lo de intercambio. Me hace falta más gente que esté asignada a lo de trabajar aquí para que venga más veces el mercadero o algo. Mira, hemos recuperado salud. Y hemos vendido la mitad de las drogas. Pero hemos cambiado drogas por alimento. Así que eso es bueno. Creo que lo que... Ah, ya tengo aquí el maíz. No, 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 quietos, quietos. Se están llevando el maíz. Parar, locos. ¿Puedo plantar el maíz de alguna forma? Tenemos el maíz aquí almacenado. ¿Puedo plantar aquí maíz? No. ¿Es semillas de alguna forma que te tengo que comprar? ¿Que te puedo pedir que me traigas? No sé de qué forma puedo cambiar mi cultivo. A lo mejor cuando tenga patatas... No lo sé. Pero bueno, sí. Por ahora esa petición se queda hecha. Cuando se vaya ya me traerá más cosas. Lo que sí que no voy a almacenar aquí es maíz. Que lo he almacenado y no lo tenía que haber almacenado. Porque lo he traído de importación. Pero mirad, ahora podéis tomar maíz. Vamos a sobrevivir gracias al mercader en cierto modo. Pero hemos sobrevivido a otra Navidad más. Así que feliz año nuevo. Plantar maíz, por Dios, si sé que queréis. Pero la gente ya se lo ha genciado en las casas. Anda que han tardado. No sé si de verdad puedo plantar el maíz. Yo... De alguna manera. Ya veremos. Bien. Otro año más. Y hemos vuelto a sobrevivir. Pero creo que lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día intentaré hacer aquí una mina. Para sacar piedra. Y tal vez otra para sacar hierro. Y... Conseguir... Que era la otra cosa que tenía que hacer. La granja de animales. Que deberíamos darle prioridad. Y crear a lo mejor un nuevo barrio. Porque seguimos teniendo muchos adultos y los chiquillos y eso. Tenemos alimento. Vamos a suponer que vamos a tener alimento con esas nuevas granjas. Vamos a plantear... Nuevas casas de madera. No. ¿Sabéis qué? Antes de terminar vamos a hacer la reforma que estábamos esperando todo el mundo. Pero antes guardaré. Moveremos esas dos casas. Vamos a hacerlo. Primero. Esta casa... Fuera. Esta otra casa... Fuera. Y tenemos gente sin techo. El camino... Esto puede ser una gran crisis que estamos provocando. El camino vendrá por aquí. Y por aquí. Y... Este camino a tomar por saco. A dormir en la calle. Ya. Ahora eso vamos a hacer. Y el año que viene será el colegio y el hospital. Pero no. La salud va bien. No. Sigamos con pócimas. Las pócimas son buenas. ¿Quién necesita hospital? Crearé el colegio a lo mejor. Pero ya veremos. Depende de cómo vayan los recursos. Porque a lo mejor tenemos una nueva crisis de comida en nuestras manos. Ahora le ha gustado aquí el mercader quedarse aquí y no se va. Me dan bastante tiempo para traficar con él. He vuelto a cerrar esto de aquí yo sin querer. Y siguen naciendo chiquillos. Y muchos se vuelven adultos. Ati se ha convertido en adulta. Y un chiquillo llamado Charmonia... Creció. Voy a ponerlo en lento esto. Prioridades entonces. Las casas estas a tomar por saco. Hay que construir nuevas casas rápido. Y serán las primeras casas construidas en piedra de la ciudad. Por ahora... Y por si acaso no da tiempo que derriben esto... Construyamos un par de casas más para que nadie esté sin techo. Aunque sigan siendo de madera, luego las siguientes sean de piedra. Vale. Y... Lo dejaremos así. Con el... Están trabajando sin techo para construir... El granero. O sea, lo de los... Animales antes que construirse sus casas. Pero bueno. El mercader se va. Adiós mercader. ¿Significa eso que ahora puedo plantar aquí lo que yo quiera? ¿No? Tal vez el año que viene a lo mejor me dejan cambiar el cultivo si me sigue quedando maíz. Que no me va a quedar maíz. Pero le he pedido nuevas cosas. A lo mejor el año que viene puedo plantar nuevas cosas. O cuando me las traiga, quiero decir. Que parece que va a ser cada tres o cuatro o cinco años. Ya volverá. Adiós. Vete por el río misterioso que se conecta aquí por suerte. Mucha gente sin hogar. Pero pronto tendremos nuevas casas. Y te digo más. Si este barrio... Lo tenemos que ampliar bastante. Cuatro casas. Y estas dos sean de piedra directamente. Y luego... Iremos mejorando las casas a que sean de piedra. Pero por ahora el barrio se quedará así. Ahora sí. Guardaré. Lo dejaremos aquí. Y otro día... Volveremos... Al EP. A que la gente haga cosas sin sentido. Sobre todo yo. Pero eso. Pero podemos echar la culpa a los aldeanos porque son del EP. Y podremos burlarnos de ellos muchísimo. Por lo menos están recolectando la piedra que tenemos aquí pedida hace un millón de años. Lo voy a dejar ya. Ahora sí de verdad. Hemos conseguido que venga el mercado. Eso ha sido un logro. Y de nuevo las reservas de comida son bajas. Pero... Esta vez estamos encima de eso. Vamos a tener animalicos probablemente. Que criar. Y eso es bueno. Mira están poniendo ahí las verjas. Y el tío este sigue trabajando con diez años pensando... Tengo diez años. Pues estoy construyendo esto y no tengo casa. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡A ti! Ah, lo ha llegado a hacer ya. Buen trabajo. Oh. Oh. No tengo animales que poner aquí. No. Mira, esto ha sido un fracaso. No puedo criar animales si no tengo animales de crianza. No sé de qué forma podré criar esos animales. Por ahora he puesto un trabajador. En este sitio. Yo qué sé. Tendrá que... Criar mágicamente a los animales de alguna manera. Pero bueno. Si no siempre puedo poner más granjas. Así que la comida al final no va a ser mucho mejor que antes. Pero tenemos dos granjas de 6x6 en lugar de una granja de 8x8. Así que el total es más. Tenemos ligeramente más comida al máximo. Pero no mucha más. Y va a haber nuevas casas y nuevos aldeanos que van a nacer y pedirán comer y esas cosas. Así que el año que viene puede que se líe parda. Y esto al final no me ha valido de nada. Pero en el futuro tal vez no podamos aprovechar. Igual que esto. Lo tuvimos construido mucho tiempo que no valía para nada. Y ahora hemos podido conseguir... Un poco de maíz. Que tampoco es mucho. Pero bueno. Lo que sabemos es que las drogas son el futuro. Así que. Cambio de planes. Digo que voy a terminar y luego no termino nunca. Cambio de planes para esta siguiente vez que venga. Dejar de almacenar... Tantas cosas aquí. Vamos a almacenar... Hierbas a casco porro. Las drogas son el... Vamos a traficar con droga. Y va a ser lo que vamos a intercambiar. El resto de comida la gente lo quiere para comer, curiosamente. Traficaremos con droga. Y lo cambiaremos por el resto de cosas que las drogas estas son caras. De narices. Y me pueden servir para comprar muchísimo alimento. Así que invirtamos en drogas. Y de la forma que lo vamos a hacer es... Con un segundo... Chamán Voodoo. Que coja las hierbas y cae... ¡Uuuu! ¡Mira cómo sube el precio! Y estar aquí trabajando en el laboratorio en plan Heisenberg y... Y el... ¿Cómo se llamaba el otro? Pinkman. Heisenberg y Pinkman. Van a ser los dos, pero en plan chamán. Iban a estar así... ¡Uuuu! ¡Uuuu! Y... 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 Creando... Droga. Así que eso. Si veis que sale humo azul de la chimenea, no os extrañéis. Vale. Ahora que tenemos un plan que definitivamente sí que va a funcionar. Iba a decir... Mi pozo no tiene casa. El bicho del pantano se ha quedado sin casa. No, es el chiquillo. El chiquillo está sin casa. Digo, pobre bicho del pantano se ha quedado sin casa. No. Es... Es un crío. Eso me da... Eso me da igual. Ahora sí. Guardar. Tenéis razón. Esperad. Debería aumentar el límite de almacenamiento de 100 a 200, pero... Sí, ¿por qué no? Llegamos al límite superior. Ahora tenemos el doble de gente. Podemos hacer más drogas. Las drogas son el futuro. Y eso es una cosa que... Es una buena lección para la vida en general. Las drogas son buenas, chicos. Así que... ¡Hinchaos! Siempre que sea gratis y os inviten. Así que eso. Venga. Guardaré varias veces solo porque no me fío de mí mismo. Y lo dejamos hasta otro día. Pronto. No sé cuándo. Mañana no va a haber live stream. El domingo habrá live stream. No sé exactamente de qué. Ya lo diré, tal vez. Ya veremos. Venga. Se acabó por hoy. ¡Adiós! Siempre me corta la cámara la mano y es raro. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Uh! Cementerio. Tétrico. ¡Adiós!